¡Ahora sí que sí! ¡Hola chavales! Bienvenidísimos a un nuevo episodio, al inicio de una nueva serie, al inicio de la vuelta a Pokémon Añil Y bienvenidísimos, bienvenidísimas a Pokémon Añil 2.0 Extreme Random Loque Y no solo eso, sino que es el inicio de la Pokémon Nudflok League Es una serie que van a ser tres series con distintos torneos estilo Twitch Cup En el que yo me enfrentaré a otros 19 streamers expertos en Nudfloks O al menos que suben contenido de Nudfloks de Pokémon Así que vamos a ver quién de todos es el mejor Nudfloker Sí, me daba pereza quitar el stream porque quedaba muy bien Y 2.0 ahí no cabía Exacto Literalmente ha sido por eso También te digo, va a ser extremo porque no se pueden comprar pociones tal y cual Vale, me la pela No es extremo No es extremo porque es un Random Loque Pero extremo va a ser los siguientes Así que, ahí se queda ¡Chavales! Bienvenidísimos Y espero que os lo paséis muy bien ¿Cómo va la música? ¿Está bien? Un poquito más baja Epa, epa La voy a bajar un poquito La voy a dejar así Ahí estamos perfectos Muchísimas gracias Voy a poner ahora así las alertas Nicolás por los nueve mesazos de sub Chirix Bienvenidísimo al canal Gracias por el Prime Y muchísimas gracias a Seguicone por el Prime también Gracias guapos, bienvenidísimos ¡Chavales! Vamos a comenzar Pokémon Añil 2.0 Extreme Random Loque Y espero que os lo paséis de putísima madre Vamos a entrar en llamada con estos puercos Y a ver estos que se cuentan A ver si están por aquí Voy a mandaros un WhatsApp Que vamos a elegir el inicial y todo esto juntos Vamos a comenzar Bueno ¡Hola guapetón! Pero bueno ¡Hola de nuevo! ¡Hola de nuevo! ¿Estás preparado para lo que se viene? No, la verdad que no La verdad, si tengo muchas ganas ¡Coño! Se va a venir Yo, bro, estaba pensando Caterpie El Caterpie que nos han puesto los perros estos de organización Sí, yo veo un Wormpel muy firme y conocente Ok ¿Firme 2-5-2 en nada? Sí Menos 2-5-2 en todo Ahí estaría todo Pues Nada, Samor Yo A ver si Raji Raji es que a veces se queda un poco dormidito Pero bueno Estamos ya bien readies Vamos a elegir chicos todos juntos Tanto Samor como Raji como yo El inicial Y luego intentaremos ir primer Pokémon de ruta Estaría gracioso, ¿verdad? Hola, hola ¡Hola, Raji! ¡Guapetón! ¿Cómo estamos? Bueno, Raji Estamos en directo, ¿no? Estamos en directo Ya no puedes insultar Vale, perfecto De hecho, ahora debes insultar Me cago en todo Tengo que hacer que me caís bien Vale, sí Sí, ahora tienes que fingir, guapetón Oye, ¿cómo se hace lo de mención en Twitch? Que no sé cómo se hace Ah, yo tampoco Yo tampoco Yo te juro que tampoco Yo mis mods Mis mods lo saben Es que me dicen ¿Con quién estás? Y quiero ponernos el canal Pero no sé cómo va Es barra Barra algo Barra out Dicen para aquí Showtout Pues es Barra Showtout Pokecar Lengues Ahí está Ahí lo tenéis Perfecto, perfecto Poner también a Chamor por ahí, gente Pongan a Chamor Y a Pokecar Lengues Ahí, menciónenlo a los dos ¿Es Raji 19 o Raji barra baja 19? Veo cómo es No, es Raji 19 World World Es que No, no, es Raji World Es sin el 19 Es que, brother Tengo más nombres Tengo más nombres que Willyrex El mundo de Raji Tiene nombre de cuento infantil La secundaria de Raji No sabía qué ponerme Lo admito Alguien me pilló Raji 19 No os pasamos otros No puedo Tienes que esperar un minuto 40 Antes de mencionar a otro Raji te has quedado sin promo Vale, da igual Da igual, Chamor Recuerda esos Ya sabes Lo que te he enviado Devuélvemelo Vale Y ya está No pasa nada Luego de un minuto tal O si no Te devuelvo el Paypal No te preocupes Vale, perfecto Pues nada A mí me pasaba mucho Que yo me iba a hacer Cualquier red social Y todo el mundo Ya se había cogido Raji 19 perros Pero bueno Raji Walder está bien Tener un nombre Como Pokecarlengues Que madre mía Pokecarlengues Gente Estáis ready Ya con el juego abierto Y es que tengo unas ganas De meterme esto Por un sitio Que no puedo decir Sí, que verdad que Vamos a ver Yo luego estoy abriendo Yo creo que tenía Una partida guardada Ya y todo Entonces He tenido que borrarla Ya he visto el randomizado ¿Te imaginas? No, desde el propio esto Tienes que darle La nueva partida Y borrar la anterior Yo lo que he hecho Ha sido la anterior Como le tengo cariño Me la he copiado Y me la he guardado En otro lado Tengo que Vale, entonces Yo le doy el nuevo juego Y ya está Porque tengo aquí Un Miss Magius Que a ver Estaría bastante guapo La verdad Borrar esta partida Pone Borra, borra Toma por culo Chavales Uff Ahí está Como veis Solamente nuevo juego Otras partidas ¿Y otras partidas? ¿Cómo? ¿Se podían acumular? Ah, vale Yo la he borrado Perfecto Adiós Empezamos ya Eso nos hace el tonto A ver Lo peor es que Yo lo he hecho A lo bruto He pillado En mi anterior partida La he copiado Y la he dejado En otra carpeta Y he tomado por culo Pues nada Y la he borrado Bueno, pues ya estaría Vale Muchas gracias Vamos a poner esto Vamos a hacer algo Espectacular Porque para que todos Estemos atentos Esta es la Yo creo que es la mayor competición De Nuzlocker Que se ha hecho nunca Y esto es brutal Me falta mucha gente Que hubiese molado ver a C No, Oscar Pero entiendo que los segundos Y terceros de los Senses No Claro No pueden competir Con el primero Es lo que hay Va a estar muy guapo Bueno, chavales Vamos a ir comenzando Que yo me muero de ganas De hacer estas cositas Mira, voy a aprovechar Que ya tengo el shoutout Aquí preparado Ray World Vale Hay que poner combate fijo ¿No? Lo que pasa es que No sé dónde está eso O es dentro del juego Dentro del juego Dentro del juego Ya leemos un poco las normas Para que la gente no se pierda Y chavales Que de comienzo Pokémon Añil 2.0 Stream Y su puta madre Y todo random Y la historia Vamos a darle, chicos Vale Ahí estamos Vamos ya Vale Controles Mira cómo se le mueve el pelo Qué animación Por Dios Increíble, Samuel Bueno Chavales Hacemos Iniciales Conseguir la Pokédex Las Pokéballs Y conforme empiece el Nuzloc Como tal Porque por cierto La norma dice El Nuzloc empieza Cuando te dan las Pokéballs Ahí está Vale Si se nos muere Contra el primer combate No pasa absolutamente nada Lo digo porque Me he informado Que yo soy muy capaz De palmar en el principio Así que Para que lo tengamos en cuenta Y Haremos la primera capturita A ver cómo va Randomizado Cómo se porta Eso es, chicos Elegimos un personaje Cada uno Yo he ido con Yellow Con el amarillo Yo Yellow Fue la última que me escogía Así que voy a pillar A Red Venga A ver si se me pega A ver si se me pega A Green Buenísimo Vamos con Red Cada uno uno A ver si Los Caterpies Weedle y Grumpel También se llaman tan bien Como nosotros Vámonos Eso es Este es mi nieto Soy su amigo de la infancia Y no me acuerdo de su nombre No me lo tengas en cuenta Tengo cinco hijos Uff Nombre Alguna Alguna pullita por aquí Podemos caldear ya el ambiente Chicos A ver A ver ¿Quién es nuestro rival? Chavales Calenten Calenten ¿Cuál es el pez gordo? De aquí Uff Es verdad Cuidado Hay que aprovechar ya Para crear el chup chup Este que se dice Que luego Para que todos sepamos Después de cada episodio O cada dos o tres Puede que nos metamos A hacer un poco Programa de show ¿Sabes? Con un show A ver Yo quiero decir una cosa Y es que no estaba muy seguro De entrar Porque a mí En el último torneo El que me eliminó Fue Chamork Así que Ojito Tengo la espinita ahí Clavada La verdad Yo lo voy a llamar Enz Los Ences No, no, no Los Ences World Lo W es de World ¿Vale? Rayy No me olvido de ti Ences World Vale, perfecto Quería poner Might and Misty Pero no cabe Eh Pues yo que sé Yo voy a poner Yo la verdad Que también Ni idea ¿Sabes? Voy a poner Voy a poner Eh A los organizadores Yo Chacal Ya está De Chamork Y Carlengues Pero Chacal En plan Que creo que es algún tipo De insulto mexicano Así que a tomar por saco Curouni 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 Chacal Curouni es mi rival A tomar por culo Rayy ¿Has visto cómo nos ha hecho el vacío? Está cagado En cuanto le salga el Wither A ver No puede Vale Tiene miedo Modo de juego Esto importante ¿Cómo es, amor? Importante Es Modo completo Que juega con todas las generaciones Vale Vale, seleccionamos esto Siguiente modo Hay que seleccionar El modo Nuzloc Nativo del juego Sí o sí Así que elegimos Nuzloc Y luego elegimos El modo Maestro Uff Los Pokémon debilitados Mueren permanentemente Si pierdes un combate Pierdes el reto Liderante Te reinicia la partida Te reinicia la partida Si pierdes un combate Hasta luego Yo no quiero ya Calentar un poco esto Ni nada Pero uno de los primeros Que ha pillado Fue para Robot Que es uno de los mods De la serie No jodas ¿Ha pillado? Creo que sí que pilló Así que parro Besito guapo Ay que se vienen cositas Madre mía Bueno No era el radical No De hecho tengo aquí El esto El modo juego será Completo Nuzloc Y maestro ¿Vale? Luego prohibido Pokémon legendario Singular Sultrante es paradoja Si se puede conseguir Primero Pokémon derruta Pero si sale Shiny Se puede conseguir Y los Pokémon de evento También se pueden contar El nudo de comienzo Cuando te dan las Pokéballs Si muero Pokémon Se debita para siempre Pokémon derruta Si sale uno ilegal No se puede capturar Se pasa al siguiente Porque por ejemplo Sala de Zypectre Que es Mega Evolución de Banetes Pero que sale como Pokémon individual Entonces ese tampoco cuenta Luego Modo de combate fijo ahora Bueno Dice que de qué región Queremos los iniciales Creo que da igual Esto da igual Da igual ¿No? Porque luego hay que randomizarlo Correcto Ahí está Vamos con Rowlet Vale Entonces Lo del modo Fijo y esto Ya está puesto ¿No? Estilo combate Opción No, no Opciones Hay que ir a estilo batalla fijo Fijo Para que veáis Que hemos sido legales Aquí está puesto El menú ¿Con qué tecla es? Con el escape ¿No? Ah, vale Con el escape Con la X Con la X Bueno, yo la uso con la X Eh, ok Luego Eh, una vez que salgamos De la casa Bueno, cuando te fijo Una vez que salgamos De la casa Eh, nada más salir A la derecha Hay una casera Que pone random ¿Vale? Hay que darle Una vez Y te randomiza todo ¿Vale? Vale Yo le voy a dar Ya de una Nuestra sentencia de muerte Está aquí Ok Activar el modo random Ahí está Se viene ¿Qué ha dicho el Gumpel? ¿Cómo que? ¿Quieres activar el modo random? Sí Pokémon de entrenadores Movimientos, habilidades y objetos Y sobreescribir al modo clásico O sea, vale, nada Ok Vale Si es tu primera partida Te lo recomiendo que no Pero en este caso sí Activamos el modo random Chavales Se viene Llegó la hora Vamos A ver qué leches nos sale ¿Se sabe si hay alguna Si están Tienen algún tipo de predeterminado Los iniciales Como que tengan dos evoluciones O puede ser Solamente sé que está randomizado Eh Como con curva de dificultad Es decir Vamos a tener al principio Pokémon de primera etapa Y demás Y luego ya irán saliendo más tochos Uff Vale Lo cual prefiero La verdad Prefiero porque si no Mucha mala suerte Para todos Mucha mala suerte, chicos Igualmente Yo estoy en el laboratorio, eh Yo estoy hablando con el Oak Se viene Se viene Madre mía ¡EHORMENETOSO! ¡Puketier 3! ¡Tres añazos cumple! ¡Qué grande, coño! Muchísimas gracias, guapo Gracias por los Tres añazos conmigo Y por esa tier 3 Quiero carteras en el chat Para Netoso Por favor, chavales Y dadle un retweet Al tweet del directo Que lo tendréis ahora mismito Saliendo por aquí A ver, un segundito Pimba, pimba A ver Bueno, el tweet del directo Dame un segundo Ahora lo busco ¿Alguna raid por ahí? ¿O alguna sub? Un subarda Un subarda de tier 3 Perdóname, ya estoy Oye, ¿y los nuestros ¿Dónde están? ¡Chad! Buenísima Vale, sigue ¿Hay cuatro? Una pregunta ¿Hay cuatro iniciales o por qué hay cuatro pokeballs? Ah, no Porque una en teoría Creo que era un Eevee O un Pikachu O no sé qué Pero que no se puede conseguir Creo En el modo random Según te contan O sí O sí O sí Empezamos por la izquierda Chicos Vale Gracias, patrón Muchas gracias Y Joajo Por los primes Enormes Yo voy a empezar Por la izquierda Venga Ir empezando vosotros Que a mí me están tirando dinero a la cara Y... Vale Sí, sí Yo voy a ir empezando ya A ver Venga, Ray ¿Empezas tú? A ver El primero de la izquierda Es Un clink Bueno Tremenda basura Lo ha dicho muy motivado Tremenda basura Voy yo Vale Voy yo con El de la izquierda Chicos A ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un Larvitar! ¡Rom tocado! ¡No! ¡Rom tocado! ¿Qué dices? Y hasta aquí El Nude Lock Chicas Bastante quiet No Este es el típico tontito Que dice Ay, no he estudiado ¡Pom un 10! No ¿Cómo me lo van a matar? Que me van a dar un Warpel firme Con ausente y rezagado ¡Pom un Larvitar! Ahí estaré Chicos Nada Voy a pillar Fuera coñas Larvitar Sabéis que es brutal Pero para el comienzo ¿Crees que es tan bueno? Voy a pillar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo no quiero decir nada Tú te lo guardas Y tienes un Tiranitar Para el torneo Cabrón Ya Ya estaría Es que da igual Samorg Sácame ese Gumpel Verás Chavales Vamos a por El primero de los iniciales Un Tinkatink ¡Hola! Venga No es malo No es malo Sin el martillo colosal Sin el martillo colosal Ah, también No está el movimiento A ver, está Pero está random No es malo Vale Vamos con el de medio A ver Klink Larvitar Y Tinkatink Bueno Se viene Perdona Tinkatuna En este juego Al parecer Creo que está chetado También Así que cuidado ¿Quién está chetada? Bueno, eso puede molar De cara al loque Está muy bien Vale, pues el de medio Por favor Algo mejor Un Fletching Hostia No está mal Bueno No está mal No me vuelve loco Pero no está mal Un Fletching Mejor que Klink Es Pero Rayy Déjame decirte Que mi Pokémon del medio En comparación Es un Shispin Joder Otro inicial Este hombre No es el mejor Pero vaya iniciales Tú Bueno Joder Bueno Dios La suerte de Pokécar Lengues Pues nada Le ha pasado el bigote El Bithum Mi segundo inicial Es Un Solosis De mierda Grande Fimosis Dios Vale Solo Si no Y el tercero Vamos a ver Que hay Por aquí Un Fennekin Que cabrón Joder Macho inicial Fennekin Chespini Madre mía Cuidado Se viene un Froak y mutativo Se viene Pues Rayy Shammork Mi último Pokémon inicial Es un Espérate Que me equivoco Aquí Pero que está pasando Ah que no lo puedo coger Desde atrás Ah Un Jatina Como que no lo puedes coger Desde atrás Carlengues Cuidadito Hay algo que quieras contarnos Vaporeon De momento no puede salir Carlengues Es un Jatina Coger por detrás A un Jatirina Cuidado Chammor ¿Quieres ir tú con Mejor? ¿Quieres ser tú el último? Venga va No no yo ya Dale dale Yo lo decía porque Carlengues se estaba enrollando Mucho con lo de coger Pokémon por detrás Entonces no quería Desmonetizar Y mi último Pokémon inicial Es Un Duskull Bueno Típico de torneo Típico que no te llama Para empezar el bloque La verdad O sea De iniciales Me parece una M A ver Un Duskull De iniciales Una M A ver Os comento Información que tengo De haber visto Y de haber cotilleado Otros canales ¿Vale? Ok Por lo visto En el modo random Del añil Cuando tú coges El Pokémon inicial Para asegurar Que tengas un golpe de daño Como mínimo Los ataques que tienen Son los ataques Originales Y a partir de ella Aprende todo random Ok Es decir Se puede comprobar Que tiene Duskull Tendrá Impresionar de mierda Vale Y claro A ver Subiendo de nivel Larvitar Entiendo que puede tener No sé Tumba rocas Exactamente A ver Chat Chat ayuda Fennekin o Fletching Clink No lo voy a coger Ya te lo digo ¿Qué elegimos? Un Larvitar Chespin O Hattini ¿Cómo, cómo, cómo Hacemos esto? Hostia Creo que tengo inicio ya Porque Solosis Solosis tiene al nivel 5 Confusión con esta Protección y recuperación Dios Vamos a ver ¿Qué dices? SEP Son Wikileaks ¿No? Ahí pillas Claro En función de los niveles Descarga de Púrpura Quiero pensar que Se puede mirar la cuarta Pokeballon Me tocará restarme 7 puntos Y reiniciar La liga O me echarán directamente Míralo en Wikidex Bro Yo tengo lanzarrocas Con Larvitar nivel 3 Así que voy a ir agro Está muy bien Vamos a joder Yo voy a ir con Fennekin 100% Pues se viene chavales Pues Muevecitos Os recomiendo que apoyéis A todos los canales A tope Vuelves Que estaba ahí comentando Retuits en el tweet Yo más de lo mismo Y las suscripciones Así que Dale chavales Vale Solosis fue Zell En la Twitch Cup El Pokémon de Axocer Así que Creo que me va a dar Muchas alegrías Este bicho Como aprenda Basta fuerza Y campo psíquico Vamos a elegir a Solosis ¿Quién quiere ser El árbitro, chicos? O sea Un Pokémon que no está mal ¿No? Mira, yo voy a sacar A este man Se va a llamar Nicolo Que es un chaval Que me está apoyando Siempre a muerte Muchas gracias, Nicolo Yo le he llamado Decadent Que me ha tirado La sub ahí en la cara Gracias, crack Grande Va a ser Quintanilla Que creo que te suena Un poquillo, ¿no? Sí, Quintanilla es un crack Sí, sí, sí Buenísimo Quintanilla Siempre apoyando De momento no pasa nada Si se mueren Tu Pokémon inicial Empezará con movimientos Sin randomizar Para garantizar Que tenga algo Con lo que hacer daño ¿Ves? Solo que yo me spoileé ¡Ah, está! Bien, bien ¡Tenemos un feto! Has caído Un gran pabigotes Vale, bien ¿Cuánto durarán, tío? ¿Cuánto durarán? Hostia, vale A ver, una pregunta Ha elegido el fuerte contra mí Y técnicamente Es el fuerte contra mí Porque ha elegido el Duskull ¿Al combatir Estará randomizado O será el Duskull? O sea ¿Será el que ha elegido? No tengo ni idea Veremos Veremos ahora Porque como sea el Duskull Me va a meter impresionante Estoy jodido ¿Queréis mirar Cómo nos salió De naturaleza Y estas cosas? Sí, 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 sí Dócil, neutro ¡Lo firmo! ¡Lo firmo! Neutro ¡Ay, Dios! Me sirve, me sirve Me sirve ¡Larvitar con la habilidad veleta! ¡Ay, Dios! ¿Qué dices? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cabrón! Oye, oye Bueno, Sibs En defensa y ataque especial No está mal, eh Ay, ¿qué dices? No es Serena Serena es neutra, ¿no? ¡Eh! ¡Me han timado! Bueno, en defensa especial Me han timado Tiene psicobonda y reflejo Uf Bueno, un reflejito Para empezar Me han timado Estaleando El mío tiene francotirador Aumenta el daño De los golpes críticos Me han timado Chavales Vamos a pillar, chicos Reseteamos Rufo Y me acaban ¡Ay, mi madre! Yo tengo mordisco Tormenta Arena Y malicioso Bueno Jorge Jordi, guapo ¡Qué grande! Nos vamos a ir a tomar por culo, gente Beleta estaba baneado El Discord Wow, lequeada increíble Muchas gracias Ay, no tengo ni idea Está baneado, Beleta Ostras ¿Y yo qué hago? Qué grande eres Pues nada No tienes inicial, amigo Vale, no Pregunta si está baneado Para la serie O para el Claro, es para el torneo A lo mejor solo es para el torneo Silicobra No lo sabemos No lo sabemos Vale, igual Uy, lo quemo a la primera Muchas gracias por la Disubardas Me gusta de Cadene Potencia los golpes críticos Bueno en defensa especial Malo en ataque Siendo un Pokémon especial Tiene buena pinta ¡Ay, mi madre! Yo estoy guay Espada y escudo Solosis al nivel 5 Tiene protección con fusión Recuperación Escala de purpura igual Pero de Ultrasol Para abajo Tiene Shikonda reflejo O sea, pues mil Y tienen los ataques originales De solo una para atrás Hostia Yo te digo una cosa Tengo al Arbitar Con 17 IVs Y 19 IVs En ataque físico Y defensa física Como muera esto Me va a joder, tío Dios Me va a joder Pues nada, chicos Vamos a pegarnos Un poquito Sí, ya me he pegado Literal ¿Ah, sí? O sea, yo He wepeado Easy ¿Has wepeado? Claro, claro, claro ¿Es decir que has perdido o que has ganado? No, no, que lo he wepeado Yo a él O sea, bueno Wepeado Era uno versus uno ¿No? Pero no, no O sea, mi inicial Pinta muy bien Me gusta mucho Me ha sacado Oscar Brock Un petrotle Bueno 4 IVs 3 IVs buenos Perfectos Por el retweet Al tuit Suscripciones Y también el apoyo Que estáis dando aquí Así que chill Tranquilito ¿La estrella naranja Es 31 IVs o qué significa? Porque tengo una gris Una amarilla media Y una naranja Cuanto más grande y potente Más tocho es, básicamente Vale Oye Ha sido muy bueno Si con onda es una mierda, tío Pega daño variable Esto va a ser horrible Para el loque, tío Primer Pokémon Contra el Gery Este Tiene cuerpo de llama Me ha quemado Y con empujón Contra mi Larvitar Estoy pillando Como un cabrón La suerte se fue a otros Porque tú empiezas Como el horto Señor tercero Sí, sí Malísima Empiezo muy mal, tío Vale Aquí se puede curar también Oye Me ha timado, tío He ido de listo En plan de No, mira Voy a ver los que aprende Porque aprende los originales ¡Pum! Originales de tercera gen Jódete Ya he perdido, gente Lo bueno Que no empieza el loque Pero ya sé lo que es Lo voy a perder, perfecto Malísima ¿Se puede coger la poción del PC? ¿O habrá una poción siquiera? Se puede, se puede Yo la cogí y me callé como un puerco Ya, yo me estaba callando Pero quería preguntar Digo, no sé a qué por callarme Chavales, chavales Soy un puto ratón O sea, literalmente En el loque de añil Que hace como 3 o 4 meses No hace más que lo jugué Creo que hablé con Todas y cada una De las rocas papeleras Y de todo que hay en los juegos O sea que Ostras, este hombre está enfermo Soy una rata Sí, sí, confirmo Vamos a hablar con todo Dios Aquí se traijardea Con cojones De hecho A ver aquí Vale, hay que hacerlo del paquetito Y eso normal ¿Qué pasó? ¿De locos? He hablado con alguna papelera Seguro He hablado con alguna papelera Este enfermo Yo lo sé Hay una papelera Que tiene un objeto rondo A mí ha salido El objeto metrónomo God Vamos Ostras La papelera del laboratorio No tiene nada, ¿no? Es verdad, perdón Muchas gracias Jordi, guapo Oh, la pila Perfecto Slade Muchas gracias, guapo también ¿En qué papelera estáis? Pero es el poco decente Tiene como el bizarro Malísimas Muchas gracias, guapo Sube el ataque de quien la lleva Cuando reciba un Un golpe de tipo eléctrico Vale, es una mierda Pensaba que era como el imán Pero no, no sirve para nada Vale A ver, Carlen Yo te voy a dar una pista No está dentro de un edificio ¿Cómo que metes psicocarga En la papelera? ¿Qué dices? ¿Qué dices, cabrón? Oye, vas volando, puerco ¿Vas volando? ¿Qué es esto? Oye, Kuro Muchas gracias, brother El Bithum Espero que te haya gustado ¿Qué es esto, tío? Psicocarga Lo puede aprender el árbitro, ¿verdad? ¿Vas volando? No puede, no puede Runto a cada Me han chivao Creo que lo que son las Compatibilidades de metes Son las originales Eso es lo único malo Me parece que Bueno, no está tan mal, ¿eh? Bueno Vamos para arriba Vale Todavía no está en loque Aunque esto, ¿eh? Ni cuenta Pokémon de ruta Ni cuenta muerte Ni cuenta nada Porque no tenemos Pokéballs Así que vamos a conseguir rápidamente La Pokédex para volver Oye, una cosa Es grande La poción no la podemos pillar Eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Claro que sí Sí, sí, sí Lo que no se puede es comprar Ah Hay dos objetos, ¿eh? No sé si os lo han chivado Os estáis callando como perros Pero yo solo diré Que hay dos objetos Yo solo os he dicho Que soy un ratón Y me lo sé todo Así que Yo voy a tener que mirar luego Hay un chaval Digamos ya Hables con toda la roca Hostia, pañuelos He dado de locos Bueno Voy a registrar la basura Que está en la tienda de objetos No, no, no Yo es que Oh, tijera X Ciudad Verde Coño, oye Pero estas sementes Que están tocando Tochísimas nada más Empezar Dios Se viene, gente Venga Caña de pescar conseguida God Chats ¿Cómo que caña de pescar? Pero este hombre Que está allá en Ciudad Azafrán Vale Segunda medalla conseguida Chavales Estamos bien Perfecto Bueno, vamos por la calle Victoria Chavales Venga, Pokémon Vale Mente terremoto No está mal Bueno Podría ser mejor Pero Vale, pues Yo creo que he hablado ya Con todo el mundo Vale No, con todo el mundo Ay, aquí se podía ver Vaya muñeco Vaya mierda ¿Habéis subido ya A la siguiente ruta, chicos? Todavía no Ahora estoy aprovechando Para pillar objetos y demás Vale No Yo creo que no Oh Joder, MT patada baja Es que es lamentable Digo MT Pero no Es patada baja Es una F Malísima Aquí se podía ver Es que Chambor Me dice Me dice Bueno Te voy a dar esta MT Para que no sé qué Vaya chilán F Perfecto Grande Galex Guapo Feliz Navidad Guapetón A demostrar que Es el boss Grande, tío Antiderrevil Muchísimas gracias, Rey Gracias por los dos años Bueno, para hielo bien Feliz Navidad Un abrazo para tu familia, tío Eh, Chambor Tú sabes si se puede ver Los Pokémon de ruta Realmente, ¿no? Bueno El modo random No sé si lo has probado Pero los Pokémon de ruta En teoría Se podrán ver En un mapita, ¿no? O en una de Snap O así Lo que no sé Si se actualiza el random No lo sé Ah Hay más Vale, hostia Eh, cuidado Si vais a la escuela Pokémon Responded mal a propósito Porque si no Creo que combaten Eh No, sí, sí Ah, mira Porque radar no funciona En random Me dice Vale, vale, vale Eh, ¿contra qué es eficaz El volador? Contra el hielo Por favor Por favor Déjame irme Vale Vale, la primera medalla Recordar que es al 14 Así que... ¿Nos podemos pasar realmente O el juego mismo te limita? Creo que... ¿Sabes eso, no? No, no, no te limita No te limita Puedes jugar todo lo que quieres No te limita Vale, vale, vale Aquí podemos pillar ya Un Hapini De primer Pokémon de ruta Pero que no No podemos pillarlo ¡Hostias! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡MT, volteo! ¡Cambio! ¡Venga, hombre! Pero vamos a ver ¡Ay, no puedo! ¡Malísima! Oye, están saliendo buenas EMTs, eh Es go de SMT ¡Bof! Qué suerte de que, tío ¿Cuándo nos dan las Pokéballs? Pues... ¿Alguien los hará? Exactamente Hay que enviar el paquete Hostia, puedo comprarlo Hay que hacer lo del paquete, ¿no? Pero el paquete ¿Dónde está? Fletching Oye, si me sale un shiny Ahora que no puedo atrapar En la escuela Te dan un objeto Por responder bien Ah, en la escuela Te dan un objeto Por responder bien Pues lo tendré en cuenta Pensaba que era combate Vale, vale Ah, no Combate es en Radical Red Hostia, estoy mezclando series Mierda ¡Girobola! Cuidado, eh Vale ¿Y el paquete dónde está? O simplemente es hablar Con la pava esta Vamos a ver aquí ¡MT! ¡Garra Umbría! Ah, es hablar con la chica Vale, no hay paquete Perfecto Garra Umbría está muy bien, cabrón Está guapo El Arbitar no puede Voy a ir con Mordisco Vámonos Vale, es hablar con la chica O con el chico En fin, con el rival En su casa De Ciudad Verde Y volver Protección, amigos Bueno ¡Oh, iba! ¡Qué rico! Vale, bien, bien, bien Tengo caña de pescar, por cierto Vale, voy a ser bueno con vosotros, chavales Como los ataques no están randomizados El juego detecta que tienes ataques distintos A los que debería tener al nivel 5 el inicial Con lo cual Si hablas con la tía que está al lado del centro Pokémon O sea, al lado de la enfermera Te recuerda los dos ataques que tendría originalmente a nivel 5 En el randomizado El mío aprendido Tenaza ¡Grande! Bueno, yo tengo doble bofetón, la verdad Y alivio Bueno, Tenaza tampoco es nada del otro mundo Pero Vale Ah, es que puede ver los chips exactos Con la X Anda, con el todo Ah, con el espacio Con el espacio Eso no lo sabía yo Pues solo lo miro Bueno Hablamos con este man Nuestro querido Oak Aquí está Green Aquí está Blue Aquí está todo el mundo Vale Quiero ver el Pokémon de la ruta, por favor Vámonos Muy buenos IVs, eh Muy buenos IVs, gente Ahí está, vamos Vale Lo de la tacita era para los caramelos, ¿verdad? Correcto Yo he pillado unos cuantos ya, creo Vale Ahí está Nota una Pokédex Se viene, chavales Las primeras capturitas Un Pokévial God, gracias Ahí está Yo aún estoy aquí en Ciudad Verde, eh La verdad que... Ah, vale Y los caramelos y todo Ahora viene bastante texto Así que pulso al Turbo ¿El Turbo? ¿Cómo era, tío? Con el Alt Ah Vale Ahí está Vale, chavales Tengo Las Pokéballs Y tengo la Pokédex Se viene Samor, que ese Gumpel Ponle un nombre guapo, ¿no? Nada, nada, nada De Gumpel, nada Es un Solosis Que se llama Niccolo Este primer Pokémon de Ruta Va a estar Maldito Vamos a ver Bueno ¿Sabéis que el primer Pokémon de Ruta es? En la propia hierba De Pueblo Paleta, ¿no? Uf En todas las ciudades hay O algo de agua O algo de hierba Para capturar O sea, todas las ciudades Tienen captura Está de lujo Oye, ¿había que coger paquete O alguna cosa de Ciudad No, solo hablar con el rival Que está en la casa de la izquierda De Verde Ah, vale, entiendo ¿Qué ha pasado, Rayy? Nada, nada Que estaba viendo Los movimientos que recuerda O sea, recuerda Protect Pirotecnia ¿Coño? Muy, muy tocho, ¿eh? Está loco Vale, si le doy a la X No Vale Yo he vuelto a Espacio Al pueblito Ah, coño, aquí Vale, tengo 15 Ibs en vida 30 en defensa especial 31 Ibs en ataque especial Uf Y 5 en velocidad No está nada mal este bicho, ¿eh? Tío, ¿cómo voy con Beleta? De verdad ¿Cómo voy a hacer esto? Pues... Pues nada Está muy bien Chavales, quiero ver el Pokémon de la ruta Quiero ver cuál es el Pokémon de la ruta Voy a caguar Dale, 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 de una Yo estoy de Chile Sí, vamos Tranquilo Creo que hay que hablar con el profesor Sí Se vienen cositas Tú, ¿dónde estás, Rayy? Por si podemos hacerlo Lo más cerca posible Sí, yo ahora meto turbo Y voy corriendo Si quiere ir dándole chambo Por mí bien Voy a aprovechar Para que la gente dé retweet Porque el primer mote de la ruta Va a ser De los que hayan dos retweets El tweet del directo Uf Me voy a hacer el turbo El paquete de donde está Estaba Me podéis copiar la táctica Tú, una ropa copiada Ahí tengo 90 retweets De locos Grandes, chavales ¿El paquete dónde estaba? No es paquete No es paquete Dejo el tweet, chicos En el chat En Ciudad Verde La casa de la izquierda Está el rival Sí, hablas con Red Hablas con él Y ya puede volver Ah, ok Yo tengo aquí al profesor Ahí estamos Bueno, chavales Voy a por la primera captura random Se viene El Pokémon De la ruta Es Un Nidoran hembra Bueno Meh No es un Grumpel F Bueno, no es mal Pokémon Pero es un poco F Como no encuentres una piedra Llenar en el randomizado La va a tener que pasar por la piedra Lo veremos próximamente No se pierdan los streamings De este pueblo Vale, yo estoy yendo por el profesor Si quieres hablar tú Tranquilamente O darle tú Estoy full turbo ahora Está aquí Vale, capturada la primera Sin problemas Por favor No está mal No está mal No está mal Vale A ver qué tal Nuestro nidorano Me la agarro con la mano A ver Pensé que preguntaría esto Pero ¿dónde está la hierba, chicos? Dios Pues arriba, ¿no? De Pueblo Paleta Mucha suerte encontrando piedras evolutivas Voy por Sabrina No he visto ni una piedra lunar XD Tengo caña, por cierto Con la cañita aquí podemos liarla también Pero ¿por qué? Yo no tengo la caña Se usan unos perros Pero está en el primer pueblo Ah, es aquí, hostia Vale Hostia, es que mi árbitros Para capturar no me da seguridad Chicos, vamos con el primer Pokémon de ruta Dale, caña Yo voy a sacar el tuit Fuck Del directo retuits Así que última oportunidad Para llevaros el mote, guapos Yo igual, chicos Turbocopiadas a Morkito Cualquiera que hayas retuiteado Y que estéis por aquí Conseguiréis motes Como este Increíble Primer Bueno ¿Qué ha salido? Un té de Ursa Que, bueno ¿Qué cabrón? ¡Ay, bueno! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué es este? Es este Ursa Luna ¡Claro que está Ursa Luna! ¡Está loco! ¡Vamos! Un té de Ur ¡Uy! ¡Un Entei! Tampoco es para tanto Bueno, a ver Yo creo que el Ultra Earth este Si estuviera en forma ¡Uy! ¡Una Carmesí! Ese está chetadísimo El Luna Carmesí para dobles Como esté el último Como esté el Levitón ¿Qué dice? Tiranita Ursa Luna, tío Me cago en mis muertos Va volando el cabrón ¿Cómo va a explotar este Pokémon? Es increíble Dios Encima tiene la dupla ¿Inversión de qué? ¡Uy! 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 ¡Ay, que te mata Y ya cuenta lo que! ¡Ostras, es verdad! ¡Ya cuenta lo que! Pero claro Si pierdes en la primera captura Reinicias la ROM ¡No, no! ¿Qué dices? No, no, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Si pierdes el combate Si te wipean Reinicias ROM Y empiezas con puntos negativos Sí Pero si tu primera captura Solo tienes un Pokémon Si tu primera captura Te debilita Empiezas ROM, ¿no? Chicos No hay que rayarse Porque le voy a tirar una Super Ball Me la voy a jugar como un puto Y lo voy a atrapar No hay que rayarse A ver Inversión te pega más Cuanto menos vida tiene No le pegues y ya está Ok Ahora dice tarde Tira un PC Bueno Chicos Super Ball A la de 3 Una Dos Por favor Se ha acabado la primera Estoy fuera Estoy fuera Venga El mote puercos Va a ser para Murió el árbitro Chicos Hemos perdido el loque Vicent Domínguez Vicent Buenísimo Vicent De locos Vicent Estás por aquí Tenía también Clavo Cañón Que bueno Me ha Grande Vicent Te llevas el mote Guapo Muchas gracias por el apoyo Bueno Vale pues me falta a mí Yo voy a entrar ya dentro De la hierba alta Por favor Por favor Vicent ¿Has perdido el loque? He perdido He perdido ¿Cómo? ¿Has perdido el loque? He perdido He perdido ¿En serio? Sí No Me he metido Clavo Cañón por 4 Bastante ricolino No Tiene ausente El Nidoran Buenísima No Bueno Bueno Chamales Parece ser que soy el único Que va a sobrevivir A la primera ruta Let's go No Qué loco Carlengues Entonces claro Te toca reiniciar Creo Sí Sí Hay que apuntar las cosas O sea Puedo volver a coger al árbitro Y todo esto No lo sé No sé si tienes que Ramonizar No sé Pregúntalo por si acaso Es verdad No, no, no Yo he cerrado Te tienes que restar puntos Manda ticket Manda ticket Y pregunta A ver qué pasa Se tienen que restar puntos En teoría ¿O qué? Sí, claro Lo que no sé cuántos Lo que no sé cuántos Uff Dale, Pluvio Muchas gracias La bocañón Chicos, suscríbanse Porque estoy a punto De ponerme a llorar O sea Ostras A ver La verdad es que Que me toque un Nidoran Con ausente No es tan grave Como haber palmao En la primera ruta Ostras Vale Vamos a rezar Por favor Primer Pokémon ¡Uf! ¡Sobel! ¡Qué cabrón! Un Shobel Increíble Oye Me ha salido con láser doble Uf Cuidado, eh Cuidado Que como me pegué Hostia No está mal, eh No puede nadie Volteo cambio Patada baja ¿Puedes? Qué locura Tío No puede tampoco O sea El Tediursa me dice inversión Pero es que tenía Clavo cañón Que es por cuatro ¿Verdad? Si no me equivoco Correcto Chavales Ruta uno Qué loco Se viene Pokémon De la ruta Un directo Como el que estoy emitiendo Es un Un Esnubul Claro Me ha alegrado Porque tenía intimidación Pero no tiene intimidación Bueno No creo que te mal Coño Vez No Nada Este señor Pero lo va a perder Al evolucionar Este es tan enfermo Joder Es increíble Aunque bueno En realidad no lo es tanto Joder Es que me emociono Pero luego caigo En las implicaciones Que tiene esto Venga La captura la primera ¿No pierde habilidad? ¿Cómo que no pierde habilidad? A ver Los tickets chicos Oye 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 ¿Cómo que no pierde habilidad? ¿No pierde habilidad? ¿No cambian las habilidades al evolucionar? Hostia Pues un tiranitar veleta Que tengo un nido queen ausente No nos vamos a juntar nunca más para hacer esto ¿Vale chicos? A partir de ahora Nadie nos conoce O sea Vamos a coger inicial juntos Será divertido No metes crítico Potencia los movimientos crítico Asquaz No metas crítico Vale Pero eso Esa info ¿Dónde Dónde la has sacado? No No De mi De mi pokemon Tiene francotirador Fennekin No coño Cabrón Se le estoy preguntando a Samork De que mantenía las habilidades Ah vale Vale Eso es muerte en verdad Le hago otro Muchas gracias He abierto ticket hace un rato Pero es que nadie me ha dicho nada En fin Yo entiendo que tengo que reiniciar el juego Y le arrancarlo Atrapado sobre la trapa Mote para el Snubbull Se lo va a llevar Alguien que esté por aquí Por el chat apoyando Venga Bueno es que Mira Tiene que ser glitch Canal de Eric Segunda oportunidad A ver la Gente Voy a intentar Sortear el mote Vale A ver Si puedo A ver glitch Entre los que estéis en el directo Bueno Naturaleza Fute que es neutra Llobizna Tiene autosugestión No tiene ataques de pegar No me lo puedo creer Estoy por llamar Por teléfono o algo Oye ¿Qué es esto? No tiene nada para pegar Autosugestión que es más psique Tormenta arena Supersónico Y telequinesis Luego tengo Un Nidoran ausente Y un Nicolo Con psico onda Que ni siquiera pega Daño fijo Y falla como un camión Esto es increíble Vale Voy a curar Bueno Yo tengo dos iniciales ¿Tú qué tienes? Esto es horrible A Carlengues no le quiero preguntar Una puta mierda tengo Es que a mí no No me responden al ticket Con intimidación Madre mía Debes empezar otra run Randomizado a nuevo Gracias Jotacanario Muchas gracias Es que Si no vas para aquí Es mala suerte Es duro eso Madre mía Y madre mía No lloren por mí Si me queréis realmente Suscríbanse a mi canal Por vídeo rápido Vale Oh Es tímido Ay no Ay me cago en todo En inglés Claro Pensaba que era tímido Es buena velocidad Pero no Es aquí neutro Es bueno Saludito Ponser Voy a subir los Ponser Hoy el level cap He vuelto Vale O sea El level cap Sí pero te refieres Al juego O sea Te limita al juego O el nivel 14 Creo que tienes que limitarlo Tú manualmente Porque pone que si te pasan Lo puedes usar En las normas Vale vale Pues no se puede pasar Del 14 y ya Entiendo que Yo lo que voy a hacer Es cuando capturo uno Lo subo al nivel del siguiente Más fuerte Y ya está O sea Si tengo a este al 7 Pues capturo uno Lo subo al 7 Y ya está Vale Gracias No hay ninguna norma De tal A ver Vale Me ha salido regularcillo Este bicho Mira Tú sabes que está Como máximo Al máximo Al mismo nivel Que lo más fuerte Del siguiente líder Ok Vale Chamor ¿Tú la típica de Si me sube de nivel Dentro del gimnasio ¿La sueles aplicar o qué? De hecho suelo dejarlos A puntitos de subir Vale 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 Sí, sí, sí La regla es clara Antes de Al líder al que te enfrentas Antes del esto Vale Bueno, no lo sé Aquí la regla está ambigua Habría que preguntarlo La verdad A mí sí me gustan Esas lagunitas legales Me gustan Yo que soy muy de aprovechar Los vacíos legales Soy un ratoncito La verdad Sí, sí En el centro Pokémon Te acuerdan Ataques secos Carlen, ¿has empezado ya? Estoy reiniciando Estoy reiniciando Ok Yo supongo que será Borrar partida Y ya está Yo lo que he hecho He borrado la partida ¡Glitch puede aprender Dracoflechas! Pero vamos a ver No, pero este hombre está Gracias, Glitch Con Ubicent No hay Dracoflechas Cuidado Ya tenemos titular Vale Y Vicente ausente Puede aprender Ataque Furia ¿Qué más me podía haber salido? ¡Qué leches! Me sale Fennekin En la primera ruta también ¡Joder, chaval! Ya lo tengo de iniciar What the fuck Nada, va volando Glitch buenísima Bueno, pues nada Vamos a tirar para acá ¡Brillo mágico! Tiramos para arriba Vale Vamos, Lio ¿Brillo mágico de MT? Sí, 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 sí Qué barobody, claro Sí, tal cual Un Poli Voy a meter Tabulador del siglo Yo voy a encena Ojalá me aprenda algo de agua En plan Liquidation Ojito a Carlengue Es que ahora le van a servir De iniciales No, no, no Yo estoy contento Tengo dos shorts De eligiendo Pokémon inicial En este juego Buenísima Trucaflor Uy, vale, vale Me he cagado Me he cagado Uy, me he cagado Vale Sí, lo sé, lo sé Me comentan por aquí Voy a compartiros la información Privilegiada con vosotros Venga Ok Para que digáis Mira, me ha venido bien juntarme con Chamork Chavales Vale Ok Las habilidades se randomizan El juego sí se randomiza Por sustitución No por generación ¿Qué quiere decir eso? Si un Pokémon tiene espesura Y se randomiza por potencia Todo Pokémon que pudiera aprender espesura Va a tener potencia Esto nos sirve por si Un Pokémon Eh, imagínate Snubbull Tiene intimidación, ¿vale? Todos los Pokémon que tengan intimidación Me van a tener lloviendo Ojo De manera que así Podéis saber un poco Lo que Vale, vale Entonces Estamos hablando de que Habrá habilidades que se repitan Hasta la saciedad, ¿no? Eh, es posible Sí Habrá habilidades que Las que cambien sobre todo Guiáramos, lloviendo Ya ves Uf Va a estar loco eso Cuidado Ay, amigas Ay, amigas Estos veganos Chicos Yo voy a volver a elegir inicial Esto va a ser increíble Me siento Tenemos de todo ahora mismo El día de la marmota, chicos Patada baja Buenísima Muchas gracias Rollo Gallego, guapo Gracias por los 21 pesos Que leches hace deslizamiento Hay que apuntar reseteo, ¿no? Aumenta la velocidad Chicos Si muero y es reseteo ¿Cómo afecta eso a los puntos? La verdad que no me acuerdo Eh No tengo ni idea Pregúntalo La verdad Yo es que he abierto tickets Pero A ver, entiendo que Que están muy liados ahora A primer día Me aprende a empapar Ah, eso es a negar Que le cambiaron de nombre Refuerzo, cuidado Turbo aquí Látigo Si el destino empiezas con menos 4 Apuntad vosotros, chicos Dark, mapes Si podéis Margot Y ya apañamos No os preocupéis Vámonos Yo haré trampas con las matemáticas Así que no os preocupéis Vicent Poder oculto Picotazo y azote No Chicos ¿Queréis saber quiénes son mis nuevos iniciales? Vamos a verlo rapidito A ver A ver tus iniciales Venga Capítulo 2 El día de la marmota Empezando por la izquierda Axiu No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cabrón Pero que si Pero esto A ver ¿Cuánto le has pagado? ¿Cuánto le has pagado? Vale Axiu en la izquierda En el medio Friggy Bugs Que pollas ¿Qué dices? What? Venga Y ahora un Drippy Pero ¿Qué me estás diciendo? No ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo? El de la derecha Yo me voy a tirar por la ventana ¿Qué es esto? Un Rowlet Que una polla What? El destino ¿Pero qué es esto? Venga máquina ¿Lora del canal O dos dragonoides? Elige Hostia Eso es duro Ahora yo no puedo elegir Otra que no sea Rowlet Hostia No, claro A chuparla Axiu Free Bugs Me sale a mí Axiu Free Bugs Y voy a elegir un Sandrio La llevas clara Hostia Hasta luego Voy con Rowlet Voy con Rowlet Voy con Rowlet Voy con Rowlet J Jr. Solo le traigo desgracias Full show, eh Porque Free Bugs Voy a pescar en Ciudad Verde A ver qué tal Se viene Robliño, chicos Chavales ¿Cuánto? Capturita de ruta A ver qué toca Dale caña Y nunca mejor dicho Caña Vámonos Un weapon ¿Ya? Segunda etapa, LOL Hostia Con la caña De locos Hostia Que no me mate Vale, está al 4 Que no te mate Cuidado No debería, no debería Está al 4 Draco flechas Rowlet con Nada rápido Muy típico en Rowlet Nada rápido Ataque ala Vale No es malo Mochila Mayagol no puedo Super bola de una Te la ganamos, chicos Uno Dos Tres Tengo un whipping bell Nada pa creer Buenísima Y voy a poner los pokers en el Ayud Que se me va olvidando Ice Bird Yo también Gracias por recordármelo Se me ha olvidado Uff Gracias por recordármelo Mira, voy a poner aquí a este man Que es un ausente terrible Así que me da un poquito igual Buenísima Estoy buscando a Sober, gente Pero allí Debe estar La caña ¿Dónde estaba? Recordármela ¿Dónde estaba la caña? Por favor Al lado ¿Dónde el lago? Pues la tía que está ahí Te lo da Vale Pues podemos pescar de una Danilla Tú volverás a tener No te preocupes Látigo C para Rowlet Ah, qué bien Buenísima Y muchas gracias Pérez y guapo Por el sub Oye, una cosa Rowlet me lo ha metido follaje Yo para que le he enviado 100 paus a Kuro Tío Perfecto Vale, Snubbull ¿Dónde está? Pero vamos a ver No tiene follaje Esto es una mierda ¡Vamos! Ahí está ¿Where is follaje? Y el solosis Vale De momento ¿Cómo os veis, chicos? Bueno Yo me veo volando Yo al principio bastante mal Pero ahora No está nada mal La verdad Yo con dos iniciales No me puedo quejar Además Me han salido Muy tochos Siempre espectador, chicos Siempre, sí Hombre Siempre espectador Tuvo que elegir a Rowlet Por no elegir un Axio O un Freaky Bugs ¿Axio a qué nivel evoluciona igualmente? Al 235 O algo así, ¿no? O sea Buenísima Cuando llega al 100 Le das un caramelo Mote para Whipping Bell Venga Se lo va a llevar El último sub Ha sido Berezi Pues Berezi Buenísima Berezi Vale Ciudad Verde Tiene ruta, eh Ciudad Verde No es necesario pescar Me ha salido pícaro Y con punto tóxico Cuchilla ideal Hemos pillado Igual nuestro Lárbit O sea Veleta Se hubiese mantenido Las evoluciones De Lárbit Sí Con lo cual habría estado baneado Era ban Así que dentro de lo que cabe No te ha salido mal No ha estado tan mal Vale ¿Qué hago? ¿Pesco? ¿O me quedo en la primera ruta? Chat Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pescamos o aquí Whipping Bell Tiene cuchillada Ataque ala Armadura ácida Pantalla humo Y recuerda Rueda doble Y carámbano Vale, pescamos Vale Importante, chavales Aquí necesito vuestro support Me voy a meter el dedo en el ojo Clorofila Es punto tóxico Vale Vale Bueno, en el vuestro no puedo O sea, no, claro Yo lo decía a mi chat No, no O sea, vosotros no os acordéis MT Viraje Viraje es muy god, cabrón Está muy bien Está muy bien Vale, ahora iremos Decadent Vale, vamos a ir a eso Vamos a pescar en ciudad verde A ver quién nos sale Uy, con el F5 no No sea que aquí cierre directo Menta activa Usamos Vale ¿Cómo que no pican? No me digas eso Vale Va, ruseamos rapidillo Chicos Vale Amelito Segundo Pokémon Me cago en ese escapado Punta pie Nada mal Hay que aprender Rowlet Ah, ah Psicodonda, Rowlet y Hueso Merank Bastante interesante, sí Típico de Rowlet Hueso Merank Vale Segundo Pokémon Por favor Otro inicio Uy, Mankey Está Anihilab Hostia Dime que está Anihilab Está Anihilab Vamos Están todos, tío Capturalo primero Que no vayan a pasar cosas Sí, sí, sí Vaya a ser que te encuentres una sorpresita Y te mate Cuidado Mankey Ay Bueno Vale Tiramos ahora para la izquierda del todo Y aquí hay otra vez Nueva ruta Ruta 20 Estoy activo Estoy leyendo el chat, gente Toda ayuda Puño suerte lamentable Toda trampa es bienvenida Toda trampa Cositas y tal De dudosa procedencia Vale, se viene Chavales Nuevo Pokémon de ruta Tiene azote este bicho ¡Un Beigón! ¡Un Beigón! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que explote, por favor! ¡Por favor! No, 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 no explotes Te lo pido, por favor ¡Yo, yo, yo! El sueño de Beigón es volar Vale Vamos Atrapado Mankey Atrapadísimo Voy a probar directamente Una Super Bowl Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡A la primera! ¡No! ¿Qué dices? Pero si tendrá el ratio super bajo ¡Está brillando! No sé si se randomiza En los, en los, los Los, esto de captura Los ratios ¡Vamos! Qué suerte tiene Están randomizados los ratios, ¿no? Hombre O es Jesucristo Este, el chavo Bueno, 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 bueno Pones el tiro, por favor Nunca diría esto Pero entiendo a Zen y a Oscar un montón, tío Vale, vamos a ver Ponser Muchas gracias SJL Fred Por el sub, guapo Muchas gracias Qué barbaridad Vale Escudo Magma Voy ya por el primer Pokémon de ruta Es verdad Va a tener intimidación El Salame Si va a tener Llobizna Un Salame Llobizna Con ataque de agua Sin fallar Pues el Samor Que ha atrapado un Beygon Con una mierda Sí, con toda la vida Nada mal, nada mal Nada mal Le han dado media Pokéball Y ha atrapado al Beygon, ¿sabes? Uf Tío, chavales ¿Os imagináis que te voy a wepear otra vez? Os prometo que cierro directo Os lo prometo Ostras Os lo prometo Y el siguiente mote de Rapids Vamos con Rowlet A atrapar Tenemos ¡Alega! ¡Pero qué dices! Mankey me aprende Unos movimientos Que flipas Pero son especiales Aprende arenas ardientes Y poder reserva Ánimo Buena vibra Buena vibra en el chat Vamos a sacar Tremendo Picharrón Tremendo Picharrón Primer Pokémon de ruta Vamos a verlo ¡Colmillo Ignio! Bueno, bueno, bueno Buena vibra Buena vibra Suerte, suerte Algo que no me mate a Rowlet Se viene, chicos Y tiene MoroSips en ataque ¡Rowlet! Ha sacado a No quiero hablar ¿Qué te ha salido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Estoy cansado Me ha salido un Nosepass, bro ¿Qué mierda es esto? ¡Coño cabrón! ¡Para el League Game está muy bien! ¡Imítame esta, boludo! ¿Cómo que un Nosepass? ¡Ay, ay, ay! No me lo puedo creer Veneno X Ah, vale Vale, chido Nosepass está muy bien Tiene buenos stats para el League Game Ibas a cerrar ya, eh Escúchame, Raji Que lo mismo Acaba aquí en lo que 1, 2, 3 Me cago en Cristo Perfecto No os peleéis, chat Hola, vengo por el ticket Nada, Parobot Ya, ya, ya fue Porque básicamente Ya fue Lo dijo Jotacanario y tal Pille, o sea Me salió un Larvitar Veleta Primer Pokémon de ruta Me reventó Tenía que reiniciar la ROM Y volver a randomizarla ¿Cierto, Parobot? Por cierto ¿Quieres Parobot de Mote Nosepass? Si te lo quieres Buenísima Se lo pausó allá Tenemos Vale, pues era eso Era eso, bro A ver qué recuerda Muchas gracias por el Larvitar Y los Pokémon iniciales Pero es que he pillado Así que ¡Auxilio para jugarse! ¡Auxilio para jugarse! Voy a elegirlo entre los retweets Esto va a ser jodidito Sí, amiga Sí, amiga Sos vegana Los Parobot, cabrón Voy volando, chavales Voy loco Ay, ay, ay Chavales Mi veigo no aprende auxilio Para curarse Nada Ostras Ya sé, señor ¿Cuánto te cura? ¿Cuánto te cura? Un 50% Ostras Venga, hasta luego Calle este dragón lesbiano Nada Va volando No me lo puedo creer Tocadísima la ROM De Chamor Sí, sí, sí Se nota, ¿eh? ¡Grande, Kofi! ¡Guapo! ¿Qué te parece ¿Qué te parece Mis colegas, Shaggy? Alegre Beigo Colmillo Ígneo Auxilio No está mal, ¿no? Tenemos un Whipping en segunda etapa Unicolo Que es el inicial Un poco XD Vicente Este no está mal Tampoco dragón flechas Bueno, bueno De primera derruta Me salió Nose Pass Ahora mismo estoy pensando Si cerrar mi canal de YouTube Y dedicarme a otra cosa La verdad Bueno en velocidad Menos mal, joe Gua Qué alegría Qué alegría Qué maravilla Ok Qué maravilla Bienvenidos a los que venían Muchas gracias, guapo Bueno, chavales Vamos a ver Yo de momento voy a dejaros por aquí Que se viene con base Quiero concentrarme Y muchísimas gracias Por haber compartido conmigo Unos ratitos Luego si queréis Hablamos un ratito A ver qué tal va el tema Eso es, chicos Dale, chamork Mucha mala suerte Mala suerte No me afeitaré en la vida Vamos, chavales Grande, Emilio Muchas gracias por el Prime Enorme Chavales Vamos para allá Se viene combate Voy a subir menos al 9 Porque creo que es el nivel Al que está El combate este Vamos, Vicent Por cierto Última palabra Bueno Puedo tocar la pinga Por conversión Samorka Lo mejor Se puede cambiar Abramaluna Hola Cuidado con eso No lo había tenido en cuenta Y cuidado con eso Vale Voy a poner Zumo de valla Dar A mi colega Y el otro dar Bueno, me lo voy a guardar Para la Esto Pañuelo seda ¿Tengo a alguien Con ataque de tipo normal? No, ¿verdad? Este tenía cuchillada Pero ya no lo tiene Nada Vale, ¿qué tenemos aquí? Puño de suerte Nada Poción Nada ¿Pata baja puede? No puede ¿Volteo de cambio Puede alguien? No puede nadie Ok Vamos para arriba Pillamos esta Pokeball ¡Trueno! ¡Trueno! ¡Lluvido! ¿Qué es esto? Paradis Gracias por el Prime ¿Qué cojones Acaba de pasar aquí? Voy a quitar tenaza ¿Qué cojones Acaba de pasar aquí? Glitch Sé que tienes poco Ataca especial Pero me la pela Supersónico Fuera yo creo Bueno, le voy a quitar el látigo Toma por culo Esto es increíble Vaya turbo equipo Yo ya puedo competir En el torneo Yo ya puedo competir En el torneo God Tier Voy a quitar la anulación ¡Grande Viteleo! Pero bueno Muchísimas gracias, tío Grande Viteleo Muchas, muchas gracias por el sub, tío Y grande DraftFood Muchas gracias a todos por el apoyo, chavales ¡Qué barbaridad! Buah, esto es una locura, tío Esto es una locura, tío Buah, chaval Vale, hay algún objeto más aquí Escondido No, ¿verdad? Vale Vámonos Se viene Llega el momento, chavales Abrimos con glitch Abrimos con glitch Metemos la Llovizna Y luego este man Trueno para todos Y con metrónomo pegando cada vez más Esto es una locura, tío Bof Es buenísimo, Zen ¡Vitalio Puerco! Y no querías empezar Madre mía, madre mía Se viene Se viene Bigotes ¿Es que me estás siguiendo o qué? Siento decirte que por aquí no se llega a Ciudad Plateada ni mucho menos Es más, este camino lleva a la calle Victoria La Liga Pokémon Pero si tienes medalla, quien eso te dejarán pasar Así que No podrías elegir ni una medalla en mil años ¿Quieres combatir? Me he atrapado en muchos Pokémon nuevos ¡Se viene! Rival Kurouni Metapod God Yovizna Trueno Madre mía Puño incremento Ok Me la pela Vale, si tiene puño incremento no tiene más ataques Porque solo tiene fortaleza Con lo cual a Niccolo no me toca Puedo cambiar Poción Me la pela también Vamos con Trueno Se sube el ataque más Y con metrónomo va a pegar cada vez más Y no va a fallar ¡Madre de Dios! ¡Qué barbarie! Spritzi Trueno Castigo No me la juego a un ataque de prioridad Glitch Tipo Hada Vale Calma, 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 calma Trueno Y a volar A chuparla Ganamos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto, chavales! Lo vas a subir a YouTube A mi canal secundario Lo he explicado todo en mi vídeo del canal principal ¡Ay, qué susto me he dado! ¡Ay, qué sustito me he dado! Más tonto Casi la primera muerte, chavales Bueno Está muy bien ¿Y aquí? Nada más Aquí hay algo Vale Aquí hay algún objeto ¿No hay nada? Vale ¿Y aquí hay algo? Ahí hay un objeto Pero se tiene que surfear Aquí Objeto random Unidor Eh, macho Malísima Vale, vamos con Vamos a subir Polvo veloz ¿Los hay de otro tipo? Bueno, ya Eh... A ver Nada Esto solamente sube la velocidad de Dedito ¿Ok? Vamos por aquí De absolutamente nada ¿No? No se puede pasar Ok, lo que tú quieras Espáramonos Let's go Ok, tiramos por aquí Y todo para arriba Equipazo de momento, eh Dos euros al bote Sí, sí, la verdad que La verdad que dos euritos al bote Bien, bien echados Vamos a curarnos Vamos a curarnos Ahí estamos Y let's go Tiramos para abajo Oye, chavales 1200 personas Estáis mal de la puta olla Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado Y por acompañarme hoy Vamos a seguir Vamos a seguir Cierto, gracias La escuela es aquí No, es aquí Aquí es Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguien quiere aprender? Un pequeño examen Vale, vamos a ver Contra qué se fica de volador Planta, bicho, lucha ¿De qué tipo de sonics? Roca, tierra ¿Qué objeto cura el veneno? Antídoto ¿Qué me das? Nitro carga Ay, si llega a poder Beigon Ay, si llega a poder Beigon Buenísima, tío No está mal, no está mal No está mal Es una buena mete Es una buena mete No está mal Tengo trueno y obizna ¿Esto qué es, tío? Esto es increíble, tío Aquí ya he estado Aquí ya he estado, ¿verdad? Aquí ya he estado Correcto Pues vámonos Vale, ¿y usted? ¿Me da algo? Toma esto, Pokeball Vale Ok Podría haber sido mejor Tiraos para arriba Ruta 2 Sur, chavales Nueva ruta Y nueva captura Vamos para allá Se vienen cositas ¿Usted? ¿Lucha? No lucha Vale Ahí hay otro Pokeball Este no lucha tampoco Nada Sihan, muchas gracias, guapo Buenísima Gracias por el Prime, tío Enorme Muchísimas, muchísimas gracias Llego tarde Pero aquí estamos Apoyando para esta nueva aventura Sí, el objeto de la chica lo cogí Lo cogí Vámonos ¡Chavales! Es que en la escuela estuve antes Y hablé con todos Pero con la profesora No terminé de hablar Entonces solo me quedaba la profesora Chavales Vamos a por el Pokémon de la ruta ¿Estás preparado, Nubul? Vamos para allá Sihan, gracias por el Prime, tío Vámonos ¡Let's go! Bueno, primero Gema Veneno Bueno Ok Venga Pokémon de la ruta Es ¡Un Cranidos! Está muy bien Tiene mucho ataque físico Está bastante bien Ok Vamos a tirar Superbola de una ¿Uno? No Dos vueltas No, 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 no ¡Ay! No me lo puedo creer Cuerno Certero No me lo puedo creer ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Tiene para todos! ¿Dónde vas? ¿Cuánta defensa tengo? Catorce Vale Aquí es Nicolo ¿Qué cojones, tío? Bof Como meta un crítico Reflejo ¡Ay! Vale Se pueden utilizar pociones Siempre y cuando no las haya comprado ¿Verdad? No está permitida la compra De ningún Pokémon curativo Incluidas las vallas Pero no dice absolutamente nada De utilizar objetos curativos en combate Solamente es que no se pueden comprar Vale Poción Nicolo Chirrido No me lo puedo creer ¡Qué hijo de puta! Oye, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué coño es, tío? Vamos con este Shaggy Chirrido ¿Esto qué es, hermano? Por favor, ¿eh? O sea, si le puedo quemar Con ello y no No le quemo Va a ser doble Va por especial Vale, aguantamos Hay que cambiar de nuevo Nicolo ¿Esto qué coño es? Tiene para todos, tío Drago Aliento ¡Menos mal que me he pirado! ¡Menos mal que me he pirado! Llego a dejar Con Drago Aliento Al Beigon Porque tiene contra Literalmente todos ¿Qué coño es esto, tío? Uno Una vuelta, tío Láser doble Vale Voy a utilizar otra poción Esto hay que pillarlo, ¿eh? Poción 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 certero Tanqueamos muy bien Vale, ¿y ahora? Uf Le mataré de un psicohonda Espero que no No lo mates No lo mates Es que no puedo controlar El daño que hace, tío ¡Ay! Vale Superball Ni una vuelta, tío Y me paraliza Joder Se va al reflejo Chirrido Hay que poner el reflejo Y pirarse Vale Vicente Vale Última palabra Le bajamos el ataque Y el ataque especial Volvemos Metemos A ver Efi Chirrido Lo falla Menos mal Vale Ataqueala Poco eficaz Que le den por culo No era digno De entrar en mi equipo Me he enfadado No era digno De entrar en mi equipo Si no me quieres Ahora No me quieras Cuando sea campeón De la Luntlock League Ya toma por culo Si no me quieres Ahora Por dentro Está llorando Soy literalmente El meme De la careta Tampoco Tampoco No es tan guapa Bueno Ay que maravilla Bu Bu Muchas gracias Pople Guapo 42 mensajes De Prime Un abrazo Tío Ay que no me acordaba De esto Menos mal Que curao Os lo juro Que no estoy fingiendo No me acordaba Muchas gracias José Ángel Por el Prime Y señor Killer Whale El mata ballenas Gracias por el sub Guapo Si llego a seguir Estaba muerto Se viene Se viene Se viene Se viene combate No sé que nivel estará Pero es random Mucho cuidado Rival hoja Corby Squire Segunda etapa Me cago en la puta Tengo trueno Tengo trueno Barrera Se sube la defensa Me da pela Me da pela Una burrada Mira, 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 mira Mira, mira Me he paralizado God Reco flechas y fuera Poción Mierda Tiene que haber tirado trueno Ahí está Esto que es Trueno Para todos Madre mía Amigos Niccolo Nivel 10 Que aprendes Clonatipo Es una mierda Niccolo Clonatipo Fuera Spritzi Cuidado Este que tenía Este me hizo algo Que me rayó Castigo Era castigo Vale, nada Trueno Ok Paralizado Esto sí ¿Esto qué es? Alto voltaje Uy, 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 uy Pero bueno Vale Alto voltaje a este No me afecta Tengo rueda doble Con brefit No me afecta Alto voltaje Me pega muy poco Galveno no me afecta De locos Deja de llover Me da igual Rueda doble Para tu casa Giggis Vámonos 40 puntitos de experiencia Glitch gana experiencia Verdeci también Y ganamos a hoja Vamos GG chavales Tus Pokémon son muy fuertes Tal y cual No te cuento Venga, hasta luego Me veo a los que verdes Ay, que me la lían El Pokévial ¿Cómo es? ¿Cómo se usa? ¿Desde aquí? Usar Para adelante Vámonos Entramos al bosque verde Chavales Se vienen cositas Vale Usted me da algo Nada Aquí soy de basura ¿Te interesa algo De lo que tengo? A ver Vale, aquí solamente Puedo comprar Pokéballs Y esta Ah, mira Me curan Ah, cola Ah, coño Se pone curar Soy gilipollas Estoy cegato Bosque verde Se vienen cositas Es más Es más El siguiente mote También lo voy a sacar De los retuits del directo A ver quién se lo lleva Que estáis aquí apoyando Mucha gente con los retuits Y se agradece mucho Uy Que me escapo Uy, que me escapo Uy, uy Uy, cuida con eso Se viene Pokémon Del bosque Verde Es Un Berganite Bueno, a ver Es tanque Campo de hierba Cuidado Cuidado Buena habilidad Y no cambia Al evolucionar Cuidado Herbogénesis Cuidado Cuidado Herbogénesis Pokéball Una vuelta Ok Daño secreto Buen golpe Es un buen ataque Vale Draco flechas Que tiene mucha defensa Ahí está Daño secreto Ok Se va a recuperar un poco Con el campo de hierba Otro Draco flechas Gautier Golpe aéreo Buen azar Que también Pokéball Vamos para allá Me llaman Santos Gracias por el follow Buenísima Capturado Bergmite Sí señor Muchas gracias A todos por los follow Chavales Los que estáis viniendo nuevos A ver la serie Muchas, muchas gracias Por acompañarme Gracias por el follow Me llaman Santos Horsi Santitrap Nahuel A Vendette Y a todos Muchas, muchas gracias A ver Bergmite ¿Dónde estás? Debería estar Por acá Aquí estás Te tengo Te pillé Filtrado de escala Área Apañado Lo tenemos, Ravi A ver qué tal Nivel 10 Estupendo Ice Chunk Un ricolino Abalujo Venga Bergmite A ver qué tal El mote va a salir De los que hayan Retuit al tuit directo Vámonos Pick Random retuit Vámonos A ver Qué tal Aquí está el tuit Más de 160 Retuits Muchas gracias Chavales Muchas gracias Sí señor Sí señor Más de 160 Retuices Enormes Muchas gracias Chavales Lo tenéis por ahí Un retuitillo Que voy a sacar El motesito De aquí Miren Miren Turbo Megapromo Fuera 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 Un poquito de porno Ahora no Por favor Que me banean Ahí está Loatuit Continúe Continúe Bigindraw El mote es para José Miguel No cumple Arrow Samuel Arrow ¿Está por aquí? ¿Está usted por aquí? Samuel Arrow Samuel Arrow ¿Estás? Si no estás Se lo lleva otro Sí Lo sé Lo sé Copio Lo sé Me acuerdo Samuel Arrow Samuel Arrow No está Samuel Arrow El señor Arrow No está Le agradezco El retuit igualmente Pero Se lo lleva otro Redraw El siguiente es Grapadora Me encanta el mote Por favor Dime que estás Grapadora ¿Estás aquí? Grapadora Manifiéstate Grapadora Manifiéstate Por favor No está Mira Sé que Me la pela Es mi canal Me ha hecho gracia Grapadora Te llevas el mote Me la pela ¿He desechado a la anterior Por no estar? Sí Pero este me hace más gracia Grapadora Gracias Grapadora Por el apoyo Buena Grapadora A ver qué tal A ver qué tal A ver cómo ha salido este man Lo tenemos ready Grapadora Modesto No me lo puedo creer Ives de mierda Y modesto Ráfaga Escamas Sube la velocidad Pero baja la defensa Vaya puta mierda Estoicismo Golpear Daño secreto Pues un poco F La verdad Un poquito F La verdad Tengo que aprender Paliza Paliza No, que te metí a yo Un nivel para Shaggy Metrónomo Ni de coña Lo siento Pero ni de coña Chavales A ver se va por aquí Pokévalo Guau Vale ¿Qué más se va por aquí? Pluma intelecto Guau Un Ebb Literal Un Lodred Como entraría un Lodred La verdad Patada baja Previso de defensa Ok Buena No No, 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 no ¡Ay! ¿Pero por qué todos tienen golpes Super eficaces contra mí? Estoy sufriendo Estoy sufriendo Sufro mucho Vale Shaggy Pa'lante Cuidado con esto Chavales Cuidado ¿Eh? ¿Tadul? Hacer su presión Tengo presión Buena hostia Reserva Nada allí Colmillo ígneo Y a volar No está nada más Aquí con colmillo ígneo Vámonos Vale Proseguimos por aquí Pero primero Curamos Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias por el Prime, guapo! Buenísima Se viene el explosion en cualquier momento Muchas gracias por el Prime Oscar Ayer Mañana a las 7 Oscar Ahora A las 8, ¿no? Ah, vale No, no Dijimos a las 8 Venga, mejor, 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 mejor Me viene mejor Así podemos hacer el gimnasio y todo Zen Estaba cagado Bien, 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 chavales Se lo tenemos Se lo tenemos ¡A la venga! ¡De locos! Así podemos ir al... Bueno, claramente Cuando Oscar dice a las 8 Se revela, ¿eh? Dos cosas Un Quilleroa le es orca o ballena asesina En la traducción Dos Haz lo del Pikachu de una vez Para el Pokémon Random Vamos a ver, señor Ballena Mata orcas Lo del Pikachu se hace Cuando llegas a Ciudad Plateada Todavía no he llegado Relájate ¡Muchas gracias, Piru! ¡Guapo! Para lustrar ese bigote de la suerte ¡Buenísima! Muchas, muchas gracias, guapo Pluma bella, que triste Muchas gracias, Piru Guapetón Sí, señor Vámonos Aquí se joldea con cojones No se saltan combates Aquí se le echan huevos Cazabichos jano Me la agarra con la mano, Golet Colmillo, Ignio Shuriken de agua Me la pela Está bugueado No sale el... El esto ¡Colmillo, Ignio! Buena hostia Otro... Ahora soy más rápido yo Ah, bueno, porque claro El otro tiene prioridad ¡Lechonk! ¡Un lechonk! Colmillo, Ignio Buena hostia Onda trueno Mierda Esto me toca la pinga Pero sagrado Me la pela también Colmillo, Ignio y fuera Vámonos Vereza y sube de nivel Picotazo venenoso Con Stab Pero nada, son... Bueno, son 25 Nah Tontería Fuera picotazo venenoso Y ganamos Vamos a ver si le podemos curar La parálisis tranquilamente No podemos Ataque especial Es un EVE, tío Pues Anicol lo mismo Por cierto Nitrocarga No puede Grapadora Grapadora puede aprender Algo de esto Creo que nada En el juego original Así que nada de nada Venga A por esta man Vámonos Vamos a ver Cazabichos Teresa Un Grooke Va a morir de una Campo de batalla extra Tiene campo de niebla Lul Meditación Nada, la pela Colomillo, Igneo A tomar por culo, Grooke Ahí estamos Vicente al 11 Glossifler Otro más Reducción ¡Qué cabrón! No me lo puedo creer No me jodas Tengo golpe aéreo Tengo golpe aéreo Espesura es campo de niebla Reducción Tengo golpe aéreo Vale, buena Cuerpo de llama No me lo puedo creer ¡Acupresión! Perdón Perdoname por el hype Que me provocas ¡Qué cojones! Estoy cismo por especial No fallo Mierda ¡Joder! Esto va a ser jodido Que no tenga nada para pegarme Que si no estoy jodido ¡Acupresión! Se chume la precisión Vale, creo que ya está Ya está, ya está, ya está ¡Uy! El Glossifler que se me complica ¡Uy! El Glossifler que se me complica ¡Grande Sose! Muchas gracias por el Prime, guapo ¡Cuidado! ¡Cuidado! Muchas gracias Curar Está vacío ¿Cómo que el vacío? Pero si he venido el centro ¿Por qué no hace nada, no? ¿No se cura aquí el... ¿Por qué vial? Hay que hacerlo en el centro Porque vamos para que se recupere No cuenta eso Pues ponemos aquí Let's go Pillamos esto Rellenamos el vial Y continuamos Ahora sí Todo para arriba Tenemos que hacer el turbo Así que no tardamos nada Todo para acá Ahí está Todo para arriba Vámonos Vámonos Ok Continuamos por aquí Vale Un Trainer Vamos a meter... Nada, continuamos con este Ah, pues no Este no lucha Antídoto Joder, me voy a haber dado algo random Vale Proseguimos por aquí ¿Aquí qué hay? Amigo Uy, Pikachu ¡Puya nociva! Qué bien me viene Qué bien me viene Qué locura Vale, esto me sirve para planta Para bicho Para... Lucha Lucha No, le voy a quitar el ataque A la La TNT son random, sí Y a Vicente Bueno, son random de que te puede tocar random O sea, la 72 es golpeo cambio y demás Pero eso Eh... Picotas afuera Qué pena que Vicente sea... Joder, tío Una capsulita aquí vendría muy bien, ¿eh? Porque... Tiene ataques muy goos del puto Vicente Pero es muy malo Aquí tenemos a Pikachu Que todavía no podemos hacer nada con él ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chavales? ¿Esto era doble? Es que me dan cositas, ¿eh? ¿Esto era doble? ¿Era combate doble? Como es algo un poco como un tipo tierra Me pego un tiro en la polla, ¿eh? Pero es que tenemos a este con Yovicena Y de la coflecha supersónico trueno Y este con reflejo trueno Y metrónomo Glitch, objeto, dar Zumo de valla Objeto, dar Me la juego, ¿eh? Le echo huevos Copio, que no me grites Que te leo igual No me chilles Por favor Baja las mayos Arriba las manos No me chilles Yo le daba Tú a Moira también Es correcto Chavales Se vienen cositas Es un nido alfa Me voy a arrepentir de esto, ¿verdad? Me voy a arrepentir de esto, ¿verdad? Un poco como un tipo bicho Esto va a ser random Lo hago salir Se viene Trueno Trueno Y trueno Tornado Lo tenemos Tipo eléctrico Cambio color Cambio color Que cabrón Lo tenemos Lo tenemos, chavales Lo tenemos Tabla, bicho Elixir Guau Se han randomizado las mentas Yo que sé Para el estoicismo Guau Qué lamentable La verdad Bastante triste esto Bastante triste esto Madre mía Trueno Está tu esa Fuera sus Vámonos Tiraos para arriba Todo por aquí Ahora por acá Vale, ya era para arriba Ok Vamos a quitar este en medio Mote no No Mover Es que mover está al lado de mote Coño, siempre al lío Vale, tiramos para arriba A ver qué sale Un Tepic podía salir Rodar Ya ha tomado por culo Bumba Vendetta Golpe crítico Joder, ha pegado Ahí está Un poquito de experiencia Nivel 11 Y continuamos Combate contra este A ver qué tal Hostia, ahora sí viene el boss Del bosque verde Cuidado Mari Ejercemos la presión Tengo auxilio Protección Me ha salido de locos Colmillo ígneo Camelo Hijo puta Protección y camelo Vaya tocapollas, ¿no? Me pego No pasa nada Colmillo ígneo Ahí está Pegamos Buena hostia Rueda doble Esto pega, ¿eh? Vale, auxilio ahora Vámonos Me pego, mierda Cuidado Cuidado Oh, el zumo de valla Suerte bigotón Esta la ganas Tres meses Y un buen par Viendo de A gratis He fallado un 5% Muchas gracias Guala, guapo Muchas, muchas gracias Por el prime Buenísima Ahora, toma, púculo Nivel 11 Kichar Cadet Lol Corning ¿Cómo que iluminación? Alguien puede hacer clip Acaba de decir He leído mal Y es intimidación He leído iluminación Me baja el ataque Hay apps nuevas Baja la precisión Holy shit Hostia Toca la polla Eso, ¿eh? Toca mucho la polla Eso, ¿eh? Cuidado, Nicolo Hostia Bostezo Qué cabrón Insomnio Oh Espectacular Totalmente a propósito Trueno Amuflaje Tipo normal Trueno A chuparla Buenísima Ahí estamos Y ganamos al cazabichos Anton Vale Ok Se vienen cositas Curar Sí Vale Glitch Mover Un momento No se gasta El zumo de valla En los combates de trainer Qué god es eso Qué god es eso No se ha gastado Eso es muy gode Eso es buenísimo, ¿eh? Vámonos A por la cazabichos más fuerte del bosque Se viene la voz A ver qué tal Vamos, chavales Cazabichos de estela Cutiefly Ok Trueno Bomba ácida Qué cabrón Hay que cambiar Hay que cambiar Vale Cambiamos Bomba ácida Vicente, me toca Cambio de banda Esto da igual Y, pues Es que tiene unos ataques Este bicho Increíbles, tío Tiene respiro Pero la verdad Que con ausente, tío Joder Puto Vicente Ahí está Tenemos el modo de mantener Así que Un sedinja Ah, estoy barguerando Digo, vale WTF Ok Ahí está Pulla nociva Un PS Rip sedinja Me ha apagado la sube de nivel Deja de llover Tyrant Ahora tengo que cambiar Que no puedo atacar Y metemos a Berefi Danza Kaos Qué cabrón Vale Rueda doble Me pego No pasa nada Refugio Me da pela Rueda doble Ahí está En vez de la gema Veneno Que no se gasta Eso es muy bueno, eh Eso es muy buena, eh Ahí está Ya tengo apóculo Drenadoras, Vicente Es que tiene ataques buenísimos El cabrón este, tío Pero No voy a poder meter drenadoras Porque me voy a quedar Bagallando Mejor le dejo lo que está Pegar Y si es su última palabra Que pego y me voy Ahí estamos Salimos de aquí, chavales Se viene No me voy a poder Un Kaku De otro color Un Shiny De locos Vale Un solo de basura Algo de lo que tengo Sí Pokebolas Pero no me interesa De momento Vamos a curarnos Vale Ruta 2 norte Aquí se diferencia De la Esto, eh Esto es nueva ruta Esto es nueva ruta Resrai No te preocupes Si en un futuro Tengo un cápsulo Habilidad Lo que sea Puedo recordar Los movimientos En cualquier momento Así que Recupero movimientos Y ya está Vale, chavales No tengo nada Que paralice Ni nada De nada Para capturar ¿No? Pues ya está Metemos a Berezi No, a Grapadora mismo Que aguanta bastante Y tenemos para adelante Chavales Nueve capturita Pokémon de ruta Vaya, Safe Wow Pokémon de ruta Es Un Un Sheldon No me gusta nada La verdad Castaña gorda Pokeball Tiene un por cuatro Y no tiene robustez Es calaña Infecta, tío Es calaña Infecta, tío Es muy calaña A chuparla Vale Para Don Prodigio Puede ser Es buena Berezi sube al nivel 12 Se agregan los Pokémon Sí, primero Cronanido Y luego este Tío No entiendo Venga, va Alguien que esté por aquí Apoyando en el chat Y no hace falta Que esté suscrito Alguien que yo vea Por aquí Ahí a muerte Se va a llamar A ver, a ver, a ver Mira, mira el chat Mira, mira el chat Mira el chat Como vuela Mira el chat Como vuela Ay, qué barbaridad Además, Sergito Que aparte de estar por el chat Te está apoyando siempre Sergito Te llevas el bote Ahí está Sergito Ahí estamos ¿Añadir al equipo? De momento no ¿Yo? Benísima Killer Wild Próximamente Confía ¿Qué me podría haber salido? Un Grooke No, me lo puedo creer Un Grooke Con campo de niebla Te hago en la puta Acróbata Hostias Mala suerte, coño Un Bolita Salía Bolita Tío Salía Bolita Tío Joder Ciudad plateada Aquí nueva captura también Aquí también hay captura Se vienen cositas Vale, vamos a ver Me da pena Solo hay basura Malísima Usted me da algo Nada de nada Vamos para allá El joven wall Oh, eh Punto reminiscencia Me ha dejado tocado, eh Esto se vendía por dinero Que no puedo hacer Nada con él ¿Verdad? Qué bien A ver Sol y basura Y aquí Nada de nada Aquí A Turbo Habla con todo el mundo Usted me da algo Nada Usted me da algo ¿Qué inicial escogiste? El objeto va a ser random, ¿verdad? Ninguno de esos Vaya lagro Qué triste Nada F Vale A ver por aquí ¡Eh! Mi Pikachu se ha escapado Se viene Se vienen cositas A ver aquí Roca Nada Usted me da algo Nada Roca Nada Roca Nada Usted me da algo Han tido Joder Qué triste Vale Aquí hay algo Nada Vale Continuamos por aquí A ver los abuelos ¡Ay! Cuando llora, chico Cuando llue Mi tiempo mozo No sé qué Vale A ver Ok, nada Buenas, Brainer ¿Cómo estamos? Gracias por el follow Solo y basura Vamos por aquí Vamos por acá A ver que sale aquí Ok No me da nada Bomba Germen God 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 Verezi está loco Verezi está absolutamente borracho Ahora mismo Verezi está borracho Ahora mismo Voy a quitarle ¿Qué le quito? Voy a darle a punto a pie Que caramba No puede venir muy bien Por coberturas y demás Tiene stab de los dos Esto Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Buah, qué guapo Tiene los dos stabs Este me da algo Nada Este me da algo Nada Pokeball Tozo estrella Joder, más dinero Eh, no quiero dinero Coño Más caramelos Se me da algo Un meta por un Swainab Recordad movimientos A ver Creo que ya está Primero este man Vale Vamos a ver por aquí Comprar Nada Vender Eficentigua 200.000 Chavales Hacemos una cosa En lugar de venderlo aquí Os lo vendo a vosotros Por 200.000 bits ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? ¿Os mola la idea? ¿Eh? Yo creo que está bastante bien La verdad Para que se lo quede el juego ¿Quién me dona 200.000 bits? Ahora mismo Por ejemplo ¿Eh? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Es un ofertón, eh Irrepetible, eh Vosotros veréis, eh Pues nada Eh... Si, vendemos la fig Pues estoy forrado, chavales Y 15.000 de esto Y la pluma bella No sirve para nada Esto no era para... No, esto no hacía nada Fuera Pues nada, estoy forrado A comprar Superbolas 20 Y un honor bol extra God Bueno, por lo menos Tengo dinero para los repelentes Recordamiento no Abre el Sheldon Mandíbula fuerte Hostia pues Cuidado, eh Agupresión Mandíbula fuerte, eh Voy a dejar a este momento Porque tiene ausente Recorda movimientos Sergito ¿Qué puedes recordar? Campo psíquico Y Black Clara Trueno Vamos a ponerle caramelitos Sergito Sergito Cuatro Salpicadura Qué lamentable Uy, me equivoco Mierda Todos al 12 Todos al 12 Todos al 12 Nada Se va a quedar fuera Y tiene Ibs lamentables El ataque además Vale, a ver Creo que para Ginesi No vamos mal Con este equipo Y aún quedan Algunas capturas Como lo del huevo Y tal igual Vicent puede abrir Metiendo directamente Última palabra Para bajar el ataque Y tal igual O sea que No está mal No está nada mal Luego está con la gema veneno O sea, hay cositas Hay cositas Vámonos A ver qué tal Vamos a tirar por aquí Seguimos explorando Todo esto Usted me da algo Hay más pokeballs Vale Vale, un momentito Por aquí arriba Había más cosas Nada, nada Usted me da algo por aquí A ver qué hay aquí Usted me da algo Nada Usted me da algo Sí, hambre viejo Ahí está Tenemos un poco más de fósil Vale Ahí está Brock Cuidadito Que creo que aquí Hay combate Contra el Team Rocket Si no recuerdo mal Vámonos Por aquí Tienes para aquí arriba Y aquí Esta señora ¿Qué dilema? Tengo que hacer un recado ¿Puedes cuidar de mi slowbox? Oh, qué amigos nos hemos hecho Ahí está Ha pasado un rato Pequeñín Y me da ¡Mentas! Y pluma músculo Aquí Una menta No está mal Pluma músculo Me sube el ataque Un ev Wow La menta pícara Baja defensa especial Sube ataque físico Como esta Esta es la habilidad Naturaleza, perdón Pues se la puedo poner Agrapadora Para que ella entonces No va a aguantar absolutamente Nada por la parte especial Pero me vendría bien La verdad Aunque no voy a No voy a gastar la menta De momento Es tontería Gastarlos ahora mismo ¡Chavales! Se viene Pokémon de la ruta De ciudad plateada Es Un Skorupi Está bastante rico Está bastante rico Skorupi Honor Ball Uy Danza Mierda Chavales Tenemos un problema Chavales Tenemos un problema Chavales Tenemos un problema ¿Qué hago? Está más 6 Tengo la Maya Ball Si el problema A ver, os comento El problema de esto Puedo sacar la ausente Que me da igual perderlo Lo que tú quieras El problema El problema de esto Es que cada muerte Son puntos que pierdo Y si ahora cambio A la ausente Y me lo mata de una No tengo la oportunidad De capturarlo igualmente Y ya ha tirado 3 Daza de espada No va a tirar Daza de espada Va a cambiar de ataque Va a cambiar de ataque Chavales Va a cambiar de ataque Tengo que huir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No Va a la vapor especial ¡Vapor especial! ¡Mis muertos! Te cuento que aquí en Perú Hubo un torneo como Twitch Cup Y gracias a tus conocimientos Me exogieron como coach Buenísima, José Leiva Me alegro mucho ¿Qué cojones? Mayabol, por favor Es una señal del destino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vaya salvada, Oblisca! Estaba más seis Con tres tazas espadas Me podría haber reventado Él le ha dado a huir Y no ha huido ¿Qué cojones? Danza, espadas, rapión Necesito agüita Ay, mi madre Bocata de jamón ¡Qué rico entrarías! Muchas gracias Me voy a comer un KitKat Esto no es promo, ¿eh? Me lo he comprado a mi madre Y es que tengo hambre Ay, 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 estoy nervioso Por cierto, KitKat Sois patrocinadores de Giantex Llevo con vosotros dos años Me mandasteis una cajita hace tiempo Pero ya hace tiempo que no me mandáis nada Me podríais mandar Un KitKat blanco, ¿no? Digo yo Para comérmelo aquí en directo Un KitKat blanco Que cuando fue la campaña de KitKat blanco Contra negro A ver cuál prefería la gente No me mandasteis nada Está feo Fue lo que me gusta ¿Quién se lleva así? Este bicho Venga Lo voy a hacer al azar Alguien del chat Completamente al azar Voy a poner el dedo Y al atrás voy a hacer ¡Pum! Y voy a subir para arriba, ¿vale? El mote Es Para Aquí Pablo Pokémon I Pablo Pokémon I Pablo se va a llamar Dios, qué anticlimático Pablo te llevas el mote Se llama Pablo Un Aguijón de la muerte Asesino Con danza espada Más seis en ataque Se va a llamar Pablo Pablito Le voy a llamar Pablito Grande Pablito Lo quiero añadir al equipo Ya te digo Que lo quiero añadir al equipo Por grapadora Sabéis que esta es la ruta Donde conseguía Adri Nuestro salvador del loque En el anterior lo que dañil ¿Verdad? No, yo solo lo dejo caer Miedoso Me cago en la puta Geofagia Se cura si recibe ataques de tierra Un Drapion inmune A la tierra que se cura Que es literalmente Su única debilidad Un Drapion sin debilidades ¿Qué dices? ¿Qué? Esto es un clipazo De cine espectacular O sea La ruta donde me salió Es Kitty Que fue Adri El salvador De la anterior serie De lañil Casi me mata Se pone a más seis de ataque Le pongo la menta Y pso facto Lo malo es que tiene Muy malos hips Pero los hips se pueden mejorar Me la pela Me la pela Le pongo la menta ya Pero cagando hostias Me la pela ¿Bomba Germen? No puede Nitro carga Guay Tengo puya nociva Y tengo puya nociva Y tengo puya nociva Qué barbaridad Bomba fan Guayra Afilado Alza Espada de corte furia Menos mal Menos mal Que no me ha matado antes Tío Bof Bomba fan Fuera yo creo Y tiene corte furia Con stab Que se va chetando Bueno 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 Que locura de bicho Al evolucionar Cambia la habilidad Dado que Skorupi No tiene la misma habilidad Que Drey Pionet Malísima Es verdad Skorupi Tiene Armadura Batalla Tiene las mismas Cabrón Sí que tiene las mismas Armadura Batalla Francotirador Y Vista Lince Y al evolucionar Tiene Armadura Francotirador Sí Sí que tengo Un Drapion Inmune a la Tierra Sí Sí que lo tengo Sí Bof Vaya puto Clipazo sale de aquí Tú Qué barbaridad Pablito Clavó un clavito Inmune a la Tierra Y se cura Si recibe daño de Tierra Esto es increíble Tío Tiene unos Ips Malísimos Pero es increíble Este bicho Hay que cuidarlo Con el alma No puede Pata baja Ok Caramelitos Nivel 12 Hay que ver Qué puede recordar Ahora Qué barbaridad Golpe roca Bueno Puede venir bien Puede Pablito Me sirve Tiene 50 potencia No está mal A ir afilado fuera Ya tengo todos físicos Vale Golpe roca Me cubre del A cero A glitch Le viene bien Aunque Ya tengo patada baja Nada 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 Pues ya estaría Cuidado con Pablito Uy va Un barum Veneci Joder No le toco Shaggy Colmillo y guineo Rato presión Niebla Me la pela Colmillo y guineo A tomar por culo Tiniebla Me quita 10 veces Y fuera Y Ahí estamos Continuamos Qué barbaridad de bicho Tú Qué barbaridad de bicho Tío Buah Qué locura Vale Vamos a curarnos Y se viene Vamos a por el Pikachu Al evento del Pikachu Ay y falta ver Qué puede recordar Un hat train Hostias A tomar por culo Ahí está Puedo comprar de hecho Repelentes Porque Ahí está Pikachu Es el Pikachu Del chico De cima plateada Tras una larga sesión De terapia Bigotes Convence a Pikachu De que vuelva Con su entrenador Gigi Vámonos Para arriba Toro para arriba Para acá Para acá Para acá Pim pam Un numel Me la pela Bomba hermen Mira qué barbaridad Ahí está Continuamos Ahí está Vamos a hablar Vamos a hablar con este Bueno espérate Primero habrá que dejar Un poco en la caja Seguramente Tabla bicho Hay que quitarla Gracias A ver vamos a quitar De momento a este man Que es muy ausente Vamos a curarnos Vámonos Y tiramos por aquí A ver usted señorito Muchas gracias Para encontrar Pikachu Aquí tienes un huevo Un zorua Ay pero no tiene Ilusión Este papel Y no tiene ilusión Bueno A ver lo que tiene Habrá que verlo Venga Monte para la zorua Puede estar bien A ver qué mote le ponemos Hmm Hmm Se va Gavib Gavib Te llevas el moto, guapo Gavib Bienvenidísimo A ver qué tal Ha salido Afable Sube la defensa No está mal Piel tosca Meh Tiene Ah, qué mierda de Ibs Qué lamentable En los Ibs Tiene 4 en ataque especial Y 4 en defensa Pero bueno Pesadilla, protección Empapar a doble batada Un poco mierda Tengo puya nociva, ¿puedes? No puede Multicambio no puede Ni de coña Nitrocarga creo que tampoco Bueno Vamos a ver qué puede recordar Y vamos a ver qué puede recordar también nuestro Skorupi Vale Recordar movimientos Gavib Sombra vil Sombra vil Tajo acuático Ostias Poca broma con este bicho Tiene buenos movimientos Empapar fuera Y en lluvia Tajo acuático en lluvia Sombra vil con prioridad Que no está nada mal Tener nota de prioridad Pesadilla afuera Y Gavib Golpe aéreo También Que viene muy bien Por doble patada yo creo Y tiene protección Para aguantar el primer golpe A ver qué hacen Y tal y cual Vale, a ver qué puede recordar Nuestro colega Pablito Yo votaba que se llamara Como se propuso una vez Ponerle yo X de combo M 0 T Hachazo Petrio Esto es el ataque de Cleabor Que mete tramparrocas God Y amor póstumo ¿Qué coño es? Voy a quitarle el golpe roca ¿Qué es amor póstumo? ¿Qué es amor póstumo? Es homenaje póstumo ¡El de Housetown! Ay no, pero claro Hostia, pero me sirve para el torneo Es homenaje póstumo Para que homenaje A lo mejor no cabe Son 50 de potencia Pero su potencia Aumenta en 50 Por cada usuario Del equipo que se haya debilitado Es decir Para el lock Que no me va a servir Pero para el torneo Es increíble Es un retroceso De tipo fantasma aquí ¿En serio? Es un ataque nuevo Y funciona así Bueno Sigue sin estar nada mal Ay no, este no es Coño Pablito Ah, lo pone Cuanto mayor sea la amistad De entrada Más pega Ah, vale, vale, vale Aún así está muy rico Está bastante rico La verdad Vaya ataques Tiene Pablito Puya nociva Corte, furia Danza, espada Y achato, pétreo Qué barbaridad Y es el Pokémon Más rápido del equipo Por encima de Zorua Bueno, Zorua Ahora cuando lo sube de nivel No, pero Vale Caramelito Estamos Qué locura Tabla bicho Bueno, bueno, bueno Esto qué es Tabla bicho Corte furia Que dice Pablo Que le demos vallas de felicidad Zumo de valla Ah no Gema veneno para este Vallita de felicidad En cuanto las consiga Gema veneno Para ver este Y luego tenemos a este Con metrónomo Mote No, perdón No, mierda Siempre le doy a mote Sin querer, coño Eh, objeto Dar ¿Qué te puedo poner? Lagro Chilán Vaya safre Pues bueno, vaya safre mismo Yo qué sé O ponerte algo Corte furia Metrónomo es buena Pero entonces aquí le pongo La tabla bicho Yo creo que renta más Directamente esto Porque así puedo ir cambiando De ataque O sea, en plan Quiero decirte Puya nociva Y no se reinicia El daño de tal Vamos a dejarlo así Guardamos partida Vámonos Y vamos a poner a Zarúa En el layout ¿Dónde está? Zarúa, ¿dónde está? Aquí estás Opa, que la lío Aquí está Mis dorúa De locos De locos Buenísima Apañao Estamos ready, chavales Estamos ready Todo ready Todo ready Uff, vaya equipito Tenemos Y además La llovícena De este Reduce el daño De fuego A pablitos Es que viene Todo muy bien Viene todo muy bien Viene de puta madre Pues chavales Se viene del gimnasio Ah no, claro Primero Vámonos Uy ¿No te parece fascinante Que estos fósiles Hagan sobrevivido Al paso de millones de años? Vale Oh vaya El equipo Rocket Se viene Vámonos Ahí está Pregunta de Rocket Vaya que hace un gimnasio Como tú Un líder de gimnasio Por aquí Si por lo menos pudieras Venderlas Para sacar dinero de ellas Mentalidad de tiburón Se descamisa No lo pienso Perdonar Bigotes Ayúdame A echarle esos fantoches Tiene la cara más dura Que una roca Vámonos Team up Ah pues no Es individual Recruida Rocket Marineta Yanma Berezi Caramba No Uy va No me lo puedo creer Cuatro golpes Caramba No él Buah Pero yo lo reviento Pero yo lo reviento Yo lo destruyo Nivel 13 Agárame la que me crece Ya ponte los dos Folla Fuera Ganamos un poquito Especie con los demás Lotad Tengo polla nociva A tomar Ah coño Me he cagado Digo ¿Por qué tarda tanto? Vale Gema veneno Buah Está fuera Giyis Ahí estamos No esperábamos oposición Al entrar a un museo Pero si pensamos mejor Si queremos oposición Fosiles hay un lugar Mucho más adecuado El Team Rocket Se retira de nuevo Uy Ganamos esta mujer Vámonos Perfecto Es una banda criminal Muy mala Muda todo Ahí estamos Perfecto Vale No pierdo el objeto God Tier Buenísima Curamos con el Pequevillal Por si acaso Ahí está Y vamos a venir por aquí A ver si me dan algo A ver Esto me da algo Nada, nada Por aquí un gradillo y un armaldo Entraría muy fresco La verdad Por aquí A ver Por aquí nada Usted me da algo No me da nada Usted me da algo No me da nada Hostia está Norman Hostia combatía Norman Líder Norman Chavales Le damos Cuidado eh Mira de hecho A glitch Objeto Mover A Pablito Hola Samorg Feliz Navidad Atrasada XD Suerte con la Newslock League Yo seguramente lo acabaré viendo En Yete Ya QM viene mejor Pero bueno XD Muchas gracias guapo Muchas gracias por el apoyo Gracias por 53 meses Xeno Muchas gracias tío Que barbaridad Grandísimo Vale Vamos a empezar con Pablito Inventando Meter las trampas rocas Chavales Este no me da nada Una para viejo Si Guardar Y le pongo La El zumo de valla Para que cure bastante vida Y puede meter una danza espada Y demás Se viene chavales Hola Tú debes ser el aspirante ¿Verdad? Yo soy líder gimnasio Pero no de esta región He venido de vacaciones Con mi familia ¿Lo has visto por ahí? Se habrán ido de compra sin mí Conociéndoles ¿Te deseo de combatir? Podría servirte de calentamiento Te enfrentarte al líder de esta ciudad Se viene Concentración Líder exótico Norman Me desafía Kufan No le toco Vamos con Shaggy Con Millo Vendetta Hostia lo que pega No lo puedo pegar Si no me va a pegar el doble L No No me voy a quedar Hostia lo que pega Este cabrón ¿No? Glitch Meto la Llovinna Ok Cambio de marcha No me lo puedo creer Como tenga stab Estoy muerto Como tenga stab Estoy muerto ¿Qué dices tío? Patada baja Anticipo Me la pela Me la pela Me la pela Me la pela ¡Vamos! ¡A volar, puerco! ¡A volar! Uf Me había cagado, ¿eh? Me había cagado Vale Pablito Aquí sí que entra el hachazo petreo Hueso merang ¡No puede hacerme hueso merang! Daza espada Creo que no tiene nada Silbato Hijo de puta Sí que tiene Hachazo petreo Lo cambia ¡Qué puerco! Corbisquire Cuidado Cuidado No me la voy a jugar Meto a Niccolo Barrera ¿Me la pela? Trueno Aligerar Me la pela Me la pela ¡Adiós, Corbisquire! ¡Adiós! 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 ¿Cuándo a Focus? Hijo de puta Trueno Por si locura Quien ético Me baja la precisión No da igual Está lloviendo Un nuevo fallar ¿Cómo? Ah, ya no llueve Mierda Aligerar Verás Verás Y fallo la psiconda ¡Joder! Ya me corse Quien ético Me está tocando la pinga Vale, fuera Vámonos Cuerpo crítico Ahí estamos Silcún Hueso merang No me afecta Pablito Ahí está Geofagia Hachazo Me despierto ¡Pum! No lo mato Pero el plan De las tamparrucas Creo que ya da igual Porque no tiene más Hueso merang No puedes No me toca No me toca Daza espada Silbato Lo falla ¡God! Puya coctiva Y a tu casa A tu puta casa Gis Ganamos a Norman Chavales De locos Ganamos a Norman Espero que mi hija Algún día se convierta En una aspirante Tan apropiadora Como tú ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Eco voz? ¡Chapa! Y chapa Buenísima Tenemos chapitas Chavales MT triste La verdad Pero tenemos chapitas Vale Me voy una hora y media ¿Y qué clase de equipo Es este que te toco? ¿Qué habilidad Tiene el Beygon? De nada Presión Qué bueno Pero cuando evolucione Y tenga intimidación El Salames Va a ser Yovizna Tenemos a Glitch Con Yovizna y Trueno Este Insomnio Y tiene Trueno También para que no falle Yovizna Tenemos a Pablito Que cuando sea un Drapion Su única debilidad Es la Tierra Va a tener Geofagia Que le hace inmune En la Tierra Y se cura con la Tierra Con Puya Nociva Corte Furia De la Espada Y Hechazo Pétreo Tenemos a este man Full ataque físico Con Bomba Germen Y Puya Nociva Y Rueda Doble Y Carámbano Tenemos a Gavib Que no está mal tampoco Con piel tosca Tiene tajo acuático Buenos ataques No está mal el equipo No está nada mal ¿Qué me han dado? Defensa y defensa especial Me voy a guardar la chapa De momento Vamos a ser inteligentes Y vamos a preservarlas Vámonos ¿Tú has cogido las habilidades? No Pero está randomizado De manera que Si un Pokémon Tiene intimidación Se randomiza Entonces En vez de tener intimidación Tiene otra cosa Por ejemplo Llobizna ¿Vale? Entonces todos los Pokémon Con intimidación Pasan a tener Llobizna Todos los Pokémon Con espesura Pasan a tener Su randomizada Y etc Como Glitch Debería tener intimidación Y tiene Llobizna Vaya Vaya por Dios Espero que no No me jodas Voy a poner esto Por aquí por cierto Espero que no Vámonos Vamos a curarnos Ahí está Y se vienen cositas Chavales Se viene la primera medalla Voy a poner el tuit Voy a poner un tuit Quiero full retweets A esto Vamos a posar De locos De locos Aquí lo tenemos Chavales Retweet al tuit Del directo Dale amor ¿Cómo estamos? ¡Curo guapo! Uipeo Espero que sea Que te refieras a De mí Hacia el gimnasio Espero No sé si has visto El equipo Pero Gema veneno Whipping bell Bueno en ataque físico Bueno sí Vista en ataque físico Y naturaleza Puya nociva Un buen germen Con stab Shaggy Con zumo de valla Un veigon Bueno en velocidad Malo en ataque especial Con auxilio para curarse Y con medio guineo Glitch con dracoflechas Tiene llovizna y trueno Planta de llovizna Y este también tiene trueno Y tiene reflejo Este man Zumo de valla Para curar 20 peces Tiene geofagia Cuando sea un drapion La única debilidad Que tiene es el tierra Va a curarse con la tierra Tiene puya nociva Corte furia Danza espada Y hachazo petreos Que además de pegar Una hostia importante Planta las trampas rocas Y un zorúa Bueno 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 que hay Que tal Bien Me alegro Se ven en cositas Chavales Comienza El primer gimnasio Si me sale quemada Ya tenemos target ¿Seguro? ¿Tú crees Que quieres ponerte En mi contra? ¿Seguro? ¿Tú crees Que te interesa Ponerte en mi contra Cur? ¿Tú verás? Agüito fresca Para estar hidratados Se viene chavales A ver Vamos para allá Let's go Vámonos Primera subdito El primer líder Está al nivel 14 Por lo que tengo entendido ¿Verdad? Voy a comprobarlo Guía del juego Nivel 14 Es correcto Vámonos Jut jut Ok Pablito Hachazo petreos ¡Pumba! Planta las trampas rocas Snom Le reviento Le reviento la mitad De la vida Puya nociva Yiyi Conomaguro Que eres mi mod Hijo de puta No piques Ganamos un poquito De experiencia Continuamos Ahí está Continuamos Por aquí ¿Se puede descargar Esta ROM? Sí Descargar Pokémon Añil En Google Ya está Y lo randomizas Tarauntula Hachazo petreo ¡Pumba! Madre mía Qué bestia ¿Vale? Súper diente Hijo de puta Cor de furia ¿Vale? ¡Ay! Resquicio Pablito clavó Un clavito ¡Ay! El zumo de valla Qué rico Granidos Vale Este cabrón Tenía un montón De ataques Tenía cuerno certero ¿Qué más tenía? Tenía cuerno certero Tenía drago aliento Tenía Tenía cositas Pero realmente no No tenía nada de roca ¿Verdad? Láser doble Drago aliento Cuerno certero Y chirrido Echoboz Me la pela Sí Ya está Ya está, chavales Ahí estamos Vamos a curar Y se viene el líder Bueno, de hecho Tengo el pokebial Vale, vamos a ver Las normas Voy a leerlas Por si acaso Dicen Tus Pokémon deben estar Como máximo Al mismo nivel Del Pokémon más fuerte Del líder Es decir Los tengo que poner Al 14 como mucho Van todos al 14 Caramelitos Pablito Dos Colmillo veneno Qué maravilla, tío Pero ya tengo puya nociva Pero qué maravilla Que me quisiera aprender Colmillo veneno Un nivel para Nicolo Red Viscosa Por allá ve corse Glitch Dos niveles Cannon Nada, esto es polla Shaggy Dos niveles Berezi Un nivel Gavir Dos niveles Kinético Nada, lamentable Vale, se viene Volteo camino Puede nadie, ¿no? Lo he probado ya antes Vale, ven Pues se viene Cositas Zumo de valla Metrónomo Vale, este el metrónomo Lo de renta Objeto Mover Alguien que vaya a pegar Siempre lo mismo Shaggy Prácticamente va a ser siempre Colmillo y oíno Y ya está Vamos a meter Las trampas rocas Con Pablito Yo creo O incluso Nicolo Meter la Red Viscosa y Reflejo Sí Vamos a hacer eso Va para allá Chavales Que dé comienzo El primer líder De gimnasio Eh, Pep Han pasado cositas Han pasado cositas La verdad Va para allá No todos los días Llegan aspirantes Con tanto potencial O por lo menos Eso es lo que me has demostrado Antes contra el Team Rocket Pero dime ¿Sabes lo que representan Mis Pokémon de tipo Roca? Se trata de Pokémon resistentes Estoicos duraderos Un tipo de Pokémon De los que intento aprender Cada día Voy a mostrarte en combate De lo que estoy hablando Prepárate para tu primer combate Contra un líder De gimnasio Comenzamos Líder Brock Tres Pokémon Execute Red Viscosa Anda no mala Me baja mucho la ataque especial Me da exactamente igual Le planto la Red Viscosa Meto el reflejo No me toca Perfecto Y metemos a Pablito Ultra Puño No me toca Danza Espada Onda no mala Me la pela Corte Furia por 4 Lo reviento de 1 Siguiente golpe está potenciado Y tiene la defensa La velocidad bajada Y tengo un reflejo metido Lampent Mierda Iluminación Me baja la precisión Qué hijo de puta Vamos con Hechazo Petro No lo falles Hostias No Poder pasado Ay Pablito Clamó un clavito Vale Tengo otra oportunidad Hachazo Petro No cambia Bien Wineout Red Viscosa Me la pela No lo falles otra vez Cabrón Hachazo Petro de nuevo Hay que plantar las trampas rocas Para el Lampent Vale ¿Qué me haces? Autofusgestión Vale Se baja la precisión El solo Vamos a cambiar Vale Para evitar el daño O sea Para evitar la bajada De precisión Planta la Llovinda Con glitch Imitación Vale Y ahora cambiamos Y metemos a Nicolo Vamos para allá Dale Nicolo Sugestión Me la pela Vale Y ahora este man Trueno Hostión Increíble Trueno de nuevo Super poción Hijo de puta Trueno de nuevo Otra más Tiene que aguantar Un turno más en esto ¡Lo cambia! Se hace daño Con las trampas rocas Red Viscosa Iluminación Me baja la precisión Pero tenemos Trueno En lluvia No falla ¡Vamos! Y paralizado Gis Deja de llover Vale Voy a fallar ahora Como un hijo de puta Vamos a cambiar Tenemos sombravil Con este cabrón Pero Uf Poder pasado Puede ser Toca a cojones Vamos a quedarnos Psicohonda Se paraliza ¡Vamos! ¡Fuera la Ampent! Vámonos Haremos un poquito de experiencia Wineout Tiene la victoria Un tiro de piedra Pero tampoco pienso derrumbarme El daño de las piedras La red Viscosa Tengo la precisión bajada Hay que cambiar Vamos con Shaggy No me toca, ¿no? Otra sugestión No tiene nada No tiene nada Colmillo Igneo Escudo real Hijo de puta Me baja el ataque, ¿verdad? Solo un nivel Colmillo Igneo Vamos Otro más Mira, se baja el ataque él también Vale Colmillo Igneo ¡Vamos! ¡Gigi! Nicolo sube de nivel Y ganamos La primera medalla De gimnasio Primer tramo De Pokémon Añil Random Lock De la Nuzlocke League Sin bajas Bien Dos FPS Los echamos de menos Gigi, chavales Tumbarrocas Ok ¿Y qué me das? Chapa fuerte Y chapa sabia Estupendo Tumbarrocas Hola, buenas Shaggy Para Shaggy sí Para Shaggy Le quito el rodar No se lo voy a poner Se viene ruleta, chavales Después de cada medalla De cada tramo Se tira una ruleta A ver si hay capturita extra La verdad Y Según las normas Puntuación Tramo con cero bajas Más tres puntos Es decir Que ahora mismo Tenemos Cero muertos Y Tres puntos Vamos de locos Vamos de locos Vamos abriendo La ruleta Voy a ponerlo por el Discord Tramo Uno Tres puntos Cero bajas Ok Ruleta, ruleta, ruleta ¿Dónde está la ruleta? ¿Recursos? Ruleta No ¿Dónde lo veo? Aquí, ruleta Coño Vale, se viene Chavales Voy abriendo La ruleta Se viene Se viene la ruleta Grande Perty Muchas gracias por el Prime Guapo Se viene Puede salir Muere un Pokémon No me jodas Es una posibilidad Entre Uno Dos Tres Cuatro A ver Uno Dos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Es una posibilidad Entre doce No me jodas Hay muchas capturas extras Muchas Resucitar un Pokémon No me sirve de nada Oye Si me sale Resucitar un Pokémon ¿Qué pasa? Tiro otra vez ¿Me lo puedo guardar? Si esta ruleta funciona Porque la web O sea No es un programa De nadie Es la web Donde hacemos la ruleta Los S O sea que Por favor Que no muera nadie Matas un Pokémon Es Matas un Pokémon De otro Revivilo acumulas God God Matas un Pokémon Matas un Pokémon De otro streamer Como me toque Curo Cuidado Cuidado No te me pongas en contra La primera ruleta De la Pokémon De la Pokémon Nuzlockeleague De Xamorquito Es Me libro de la muerte Me libro de la muerte Captura extra ¡Vamos! Captura extra Bien coño Bien Captura extra Chavales Lo tenemos ready Lo tenemos ready Lo tenemos ready Capturita extra Gigi's Gigi's Lo tenemos Capturita extra Gigi's Gigi's Vamos para allá Vamos a hacer la captura extra Vamos a ver la captura extra A ver que sale Por favor Un Grookey ser increíble Vamos para afuera Vámonos A curarnos Y se viene Ruta 2 Norte Nueva ruta Captura extra El Pokémon De la ruta Esun Un Grookey No me lo puedo creer Vamos ¿Pero qué dices? Estoy bendecido Por el de arriba Estoy absolutamente Bendecido Por el de arriba Ni una vuelta Cuidado No he estrapado Ni de coña Gran ojo Como el que tengo detrás Eh... Cuidado A ver ¿Qué te puedo hacer Por aquí? Patada bajanada Colmillo digno Te podría hacer Pero aún así Va a pegar muy duro Puedo hacerte Con este Sombravil Quizá Superbolas a muerte ¿O no? ¿Dos? Voy a tirar Superbolas a muerte Garra hombría La puta madre Ni una vuelta Gran ojo Vamos con Gabib Plumerazo Hostia La piel tosca Me viene bien Buah Esto me viene muy bien Para ir bajando la vida Superbola Es casi Ha faltado poquísimo Velo sagrado Velo sagrado Plumerazo Garra hombría Dos vueltas Plumerazo Bien Uno Dos Tres Cuatro Otro más Oh Vida roja Perfecto Tengo que cambiar ahora Cuidado Que este tiene punto tóxico Glitch Me lo sagrado Superbola Tenemos Un Super Saiyan torrente ¿Quién Quiere ser Un Fucking Greninja Venga Esto no lo suelo hacer Pero ya que he puesto muchos motes de distintas cosas La próxima suscripción o regalo de sub Pues si alguien ya está suscrito Se lleva el mote Coño Waldo Grandísimo Ha sido instantáneo LOL Waldo Te llevas el mote Buenísima Waldo God Waldo Waldo EGC Muchas gracias por la sub Gracias Waldo Bienvenido al equipo Waldo Citan Mastodonte Número 1 Leyenda Buenísima Yo voto por la propuesta Que se hizo La última vez Voto por yo Buenísima Vamos a poner esto aquí Ahí está Lo metemos aquí Ahí está Y Naim Y Naim Muchas gracias por la sub También Guapo Muchas gracias Buenísima Y Carlos Bueno se está suscribiendo todo el mundo ahora Los que vais con delay A lo mejor Los que vais con delay Hostia que putada Bien Llobindo increíble Muchas gracias Waldo Por la sub Gracias Naim 34 por la sub Y Carlos PG 94 por la sub También tío A ver como ha salido este man Waldo Audaz Mar Llamas No me lo puedo ver Qué triste Mar Llamas Tiene 31 Yves en ataque En vida Y 30 en ataque Y tiene 3 En velocidad En defensa especial Y madre mía Qué lamentable ha salido De naturaleza y demás Muy mal Rumicha Otro que va con Delay Terrible Caramelito 8 Nivel 15 Magnitud No está mal Muchas gracias Rumicha Por la sub A Mouranz Gracias a Mouranz Por 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 ver mis vídeos Y por Bueno Enhorabuena por la suscripción Niebla fuera Rencor fuera Un nivel para este Palmeo No Mejor punto a pie Tu nivel Tu nivel Y tu nivel Ahí está A ver Waldo A ver Waldo ¿Qué puede recordar Mi Waldo querido Recuerda movimientos Waldo mío Vero sagrado Burbuja Luz lunar Cositas Cositas Burbuja Al menos tiene star Puede venir bien Vamos a quitar El gran ojo Y luz lunar Me cura Por lo igual Tampoco está mal Del todo Aunque soy un poco De papel La verdad Me voy a poner Estoicismo Mejor Por Plumerazo Que Plumerazo Falle con una escopeta Feria Ahí está Vale Pues Waldo Bienvenidísimo Al equipo Y dentro Un nivel Evoluciona Burbuja Mayovinda No está mal No está nada mal ¿Puedo enseñarle Algunamente? Uy Uy Ah no Ya las veía Ya las veía Cual podía aprender Pues nada Al cambiar la grenilla Cambiar la habilidad Creo que no No Solo cambia la oculta Que es mutuo de tiempo Así que Solamente servirá Más llamas Cuando Cuando no mete esto Así que Recuerda el luna Porque luego no podrá Da igual Es que no voy a utilizarlo Con un granilla El luna es tontería El luna granilla Es tontería Se vienen cositas Ruta 3 Nueva ruta Chavales Voy a ver Cómo van los enses Porque creo que ya Toca Os estoy llamando Entrando Toca cambiar de juego De momento Hasta aquí El primer capitulito De la primera medalla Del primer tramo Del añil Estoy viciadísimo Seguiría jugando Pero Ahora mismo no puedo Porque Vamos a jugar Con los enses Al hot wheels Chavales Vamos a jugar Con los enses Al hot wheels Pique con los enses Got tier Al hot wheels Gracias.